A partir del 13 de abril, reabrirán los bancos, pero con algunas restricciones. Los usuarios van a poder asistir únicamente con turno previo y podrán realizar operaciones que no sean por ventanilla. Tenés que sacar turno por teléfono o internet de acuerdo a lo que disponga tu banco. Si necesitas retirar dinero, podés hacerlo sin costos adicionales en cualquier cajero automático. Recordá que las cajas estarán habilitadas únicamente para el cobro de jubilaciones y pensiones, de acuerdo al calendario de ANSES. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo ir al médico? Sí. Solo si se trata de una situación de emergencia que no puede resolverse mediante una consulta vía telefónica o videollamada. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quedate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Para cuidar tu bolsillo, el Gobierno Nacional congeló los precios de productos alimenticios, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal. Nadie puede cobrarte por encima de lo que valía en el 6 de marzo. Pero para cumplir este acuerdo, es indispensable el compromiso de productores, distribuidoras, comerciantes y consumidores. Porque con los precios máximos, también cuidamos la salud de todas y todos. Para conocer la lista de los productos y para denunciar los incumplimientos, ingresá en www.argentina.gov.ar Barra Precios Máximos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. invogados. Argentina Presidencia. Argentina Presidencia. ¡Suscríbete al canal! En minutos nada más va a comenzar la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta, también es una reunión bajo esta modalidad remota donde se va a proceder a la constitución de la Comisión. Esto significa designación de autoridades del cuerpo legislativo, la presidencia, vicepresidencia y también secretaría. Sabemos que en la presidencia quedará designada la senadora nacional por el PRO, Gladys González, quien recordemos fue anteriormente diputada de la Nación y también es ex encargada de la cuenca de la Matanza Riachuelo. Esta comisión en el día de hoy también se va a conformar la agenda legislativa con los temas y recordemos que es muy importante destacar que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente está dentro del marco de la pandemia que está atravesando todo el país por el COVID-19, con lo cual es muy importante prestar atención a todos los temas que van a tratar los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado que va a estar constituida, va a quedar constituida el día de hoy. Recordemos también que una hora más tarde, a las 16 horas, está prevista la presencia en forma remota también del Ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandíen. Por otro lado, hubo otra actividad más temprano, en horas de la mañana, que tuvo que ver con la constitución de la Comisión de Economías Regionales y de Pymes. En la presidencia fue designada la Senadora Nacional por la Provincia de Salta, Nora Jiménez, y allí se analizaron todos los temas que tienen que ver con las economías regionales, lo que está ocurriendo con los distintos cultivos productivos de nuestro país, fundamentales en este momento para reactivar la economía. Estuvieron hablando sobre lo que ocurre en el sur de nuestro país, en Río Negro, en Nauquén, con la emergencia frutio-hortícola, y todos los temas que pudimos presenciar en horas de la mañana. También se estableció la agenda de trabajo en la Comisión de Economías Regionales y de Pymes. También lo va a hacer de la misma manera la Comisión de Ambiente, ahora en minutos nada más. Allí podemos ver cómo están conectados ya los integrantes, los senadores integrantes del cuerpo. Lo podemos ver al Secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, a la Senadora Nacional, Duré. También lo vemos al Prosecretario, Juan Tunesi, a quien va a ser flamante, Presidenta de la Comisión de Ambiente, en minutos nada más. Gladys González, Senadora Nacional. Podemos ver a todos los senadores que se van conectando. La senadora nacional, Ana Iani, de la provincia, representante por la provincia de Santa Cruz. Y van a analizar, como te decía antes, todos los temas relacionados a lo que está ocurriendo en este momento con el medio ambiente en nuestro país, con las principales políticas. Recordemos que lo más reciente que tenemos en materia de medio ambiente, ya nos remontamos al año pasado, muchísimo antes de prever una catástrofe o emergencia sanitaria, por llamarlo de alguna manera, a esta pandemia del coronavirus, tuvo que ver con una ley muy importante que se aprobó a mediados del año pasado sobre la creación de presupuestos mínimos para mitigar contra el cambio climático. Fue aprobada una ley. En ese momento trabajaron en ese proyecto que fue aprobado por las dos cámaras parlamentarias, la senadora nacional por la provincia del Neuquén, Lucila Krexel, y también quien fue presidente de la Comisión de Ambiente durante el año pasado, Pino Solanas, que ahora se encuentra ejerciendo su rol como embajador ante la UNESCO. En ese momento hubo manifestaciones, distintas manifestaciones en contra del cambio climático. Recordemos que la agrupación Jóvenes por el Clima, que lidera Bruno Rodríguez, en ese momento hubo una cumbre muy importante sobre cambio climático en Nueva York, y como representante de la Argentina estuvo Bruno Rodríguez. Recordemos también que luego Jóvenes por el Clima estuvieron presentes en la COP25, también manifestándose en contra del cambio climático. La COP25 es la cumbre que depende de las Naciones Unidas y que se realiza una vez al año. En esa oportunidad se realizó en Madrid, en diciembre del año pasado. Todos estos temas también van a ser considerados porque Argentina forma parte del Acuerdo de París, donde el compromiso es reducir los gases de efecto invernadero que causan el recalentamiento global. ¿Qué está sucediendo con esto en este momento, en el marco de la pandemia del coronavirus? Y además, recordemos también otro dato muy importante que tiene que ver con que el Ministro de Ambiente, Juan Cabandíe, quien durante esta modalidad de reuniones por teleconferencia, estuvo brindando su informe en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. En esa oportunidad también se refirió a los temas de cambio climático y además se refirió a las políticas principales que está trazando su cartera en cuanto a la mitigación del cambio climático y habló sobre los basurales a cielo abierto. En ese momento aportó un dato muy importante que tiene que ver con que en este momento hay más de 5.000 basurales a cielo abierto en nuestro país. Todos estos temas van a ser abordados y analizados primero en la Constitución de la Comisión y cuando se trace la agenda legislativa de la Comisión de Ambiente, ahora en minutos nada más. Y luego los senadores van a realizar preguntas al Ministro Juan Cabandíe acerca de todo lo que está ocurriendo en materia de medio ambiente en nuestro país. Así los vemos a los senadores, ya están conectados esperando el quórum necesario para arrancar con la reunión, con esta reunión que es constitutiva en esta forma de reuniones remotas que viene trabajando el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y que esta semana además debutó en las sesiones remotas, se realizó la primera en la historia, fue un hecho histórico este miércoles pasado y lo propio hizo la Cámara de Diputados en horas de la tarde. Primero sesionó el Senado y luego la Cámara de Diputados. Hay otros temas dando vueltas que tienen que ver con la posibilidad de realizar una sesión la semana que viene, se habla del miércoles que viene, donde el Senado le podría dar tratamiento a un proyecto muy importante que aprobó esta semana la Cámara de Diputados que tiene que ver con el impuesto a las ganancias de los trabajadores sanitarios, médicos, personal sanitario en nuestro país y también de las fuerzas de seguridad. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos. Durante la cuarentena obligatoria, ¿las farmacias están abiertas? Sí, las farmacias son, junto a los negocios que comercializan alimentos, las ferreterías de barrio y las veterinarias, los únicos establecimientos autorizados a funcionar con normalidad, ya que son de suma importancia para todos. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quedate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida, Argentina Presidencia. Bueno, seguimos aquí desde el control del canal oficial del Senado, transmitiendo en vivo por Senado TV, aguardando que comience la reunión constitutiva en forma remota de la Comisión de Ambiente del Senado. Como te decía antes, el nombre propuesto para la presidencia de esta comisión es el de la senadora nacional Gladys González, del PRO. Recordemos que hay un dato muy importante. En el día de hoy, como te dije anteriormente también, en horas de la mañana se constituyó otra comisión, la de Economías Regionales y Pymes, donde también fue designada en la presidencia una senadora mujer. En ese caso fue Nora Jiménez, con lo cual en el día de hoy son dos senadoras que quedarán designadas al frente de comisiones del Senado. Recordemos también que no tiene precedentes la cantidad de senadoras mujeres que están siendo designadas como presidentas en las comisiones. Para recordar algunas, te cuento que la Comisión de Acuerdos también quedó a cargo de la senadora nacional y además vicepresidenta del Bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, por ejemplo, quedó al frente la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sagnún. Otras comisiones, como la de turismo, que fue conformada en forma remota, quedó al frente de ese cuerpo legislativo, la senadora nacional por la provincia de Jujuy, Silvia Giacopo. Y son varias las senadoras mujeres que están al frente de las presidencias de comisiones, lo cual también constituye un hecho sin precedentes en esta alta casa de la democracia. Bueno, seguimos aguardando que comience la reunión remota de la Comisión de Medio Ambiente. Ahí lo vemos al senador Fiat, también de la provincia de Jujuy. Están todos aguardando que se dé comienzo a esta reunión, donde, como te decía antes, se va a trazar la agenda legislativa con los temas más importantes que en este momento están sucediendo en torno al clima, al medio ambiente, al cambio climático, temas que no han desaparecido. Al contrario, algunos han mejorado en el marco de la pandemia del coronavirus porque al no generarse, digamos, al estar cerradas las fronteras, no haber vuelos, no haber aeropuertos, digamos, no haber vuelos y no despegar aviones de los aeropuertos, el tema de los gases y todo lo que tiene que ver con la contaminación que genera la utilización del combustible, esto produce que mejore el aire, que mejore el oxígeno, con lo cual también hay una mejora en cuanto a la calidad de vida, pero esto por supuesto que no va a ser en forma continua, ya que en algún momento cuando la cuarentena termine y vuelvan las actividades económicas a su normalidad y vuelvan a reabrirse los aeropuertos y también circulen mayor cantidad de automóviles, el transporte público, todo esto va a generar mayor contaminación y también se reabran las fábricas y las industrias, con lo cual esto constituye un altísimo aumento de la contaminación medioambiental y es lo que se trata de mitigar, por eso también nos encontramos en emergencia climática, también un proyecto de declaración que aprobó el Senado de la Nación. Todos estos temas también van a ser evaluados. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, ahora vamos a un breve corte, enseguida volvemos. Durante la cuarentena obligatoria, ¿las farmacias están abiertas? Sí, las farmacias son, junto a los negocios que comercializan alimentos, las ferreterías de barrio y las veterinarias, los únicos establecimientos autorizados a funcionar con normalidad, ya que son de suma importancia para todos. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quedate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Y seguimos transmitiendo en vivo por Senado TV, aguardando que comience la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, en forma de videoconferencia. En minutos nada más va a comenzar la reunión. Conveíamos hace instantes nada más a los senadores conectados, que se encuentran aguardando que comience la reunión de este cuerpo legislativo, que va a ser constituido de un momento a otro, con la designación de la Senadora Nacional, Gladys González. Esto va a pasar en minutos nada más. Y como te decía antes, un tema muy importante que tiene que ver con el cambio climático. Recordemos que también cuando estuvo el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en la Cámara de Diputados, reunido en forma telemática con los integrantes de la Comisión de Ambiente de Diputados, se refirió a temas muy importantes que tienen que ver con la deforestación y la causa de los desmontes o de la tala indiscriminada de árboles, que causa que resurjan enfermedades que ya estaban extinguidas, que estaban desaparecidas, incluso en el mundo, y resurgieron así, por ejemplo, la malaria. Vamos, Senado. ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos a iniciar la reunión de integración y designación de autoridades de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Conforme al artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado, corresponde integrar y designar a las autoridades de dicha comisión. Asimismo, de acuerdo a los diversos decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y al encontrarse vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio, así como las diversas resoluciones que adoptara este cuerpo, esta comisión se sesionará de manera virtual. A continuación, voy a dar... Siempre lloran, o se duermen. Una senadora que está acostando el nieto. Las autoridades lecturan la nómina de autoridades, nómina de senadoras y senadores que integran la comisión conforme lo dispuesto en el decreto de presidencia 40 barra 20. Desígnase a las señoras senadoras y a los señores senadores que se mencionan a continuación para integrar la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Senadora Gladys Ester González, Senadora Silvina García Larraburu, Senadora Ana María Ianni, Senadora María Eugenia Duré, Senador Guillermo Eugenio Mario Snoppe, Senadora Cristina Alcarpe López Valverde, Senador Alfredo Héctor Luenzo, Senador Dalmacio Mera, Senadora Nora del Valle Jiménez, Senador Antonio José Rodas, Senador José Emilio Néder, Senador Mario Raimundo Fiat, Senadora María Belén Tapia, Senador Oscar Aníbal Castillo, Senador Humberto Luis Arturo Esquiabone, Senador Pablo Daniel Blanco, Senadora Carmen Lucila Crex. Tiene la palabra la Senadora Anabel Fernández. Gracias, señor presidente. Hola a todos y a todas. No sé si tengo que proponer a los tres o si la presidencia la va a proponer alguien del Frente Juntos por el Cambio, si no, yo no tengo ningún problema en proponer a los tres. Proponga a los tres como un gesto de unidad política importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces tengo el honor de proponer a la Senadora Nacional Gladys González Juntos por el Cambio como presidenta de esta comisión. Como vicepresidente, el bloque del Frente de Todos proponemos al Senador Rodas y vamos a reservar la secretaría para la próxima reunión, señor secretario. Perfecto. Se somete a consideración la moción efectuada. Levanten la mano, por favor. Ah, no tengo que votar. Se aprueba por unanimidad. Atenta a la elección y la reserva de autoridades y la reserva hecha, se invita a la Senadora Gladys Esther González a que asuma la presidencia de la reunión. Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Gracias, Anabel, por hacer esta reunión. Y bueno, a nuestro compañero senador Antonio Rodas, con el que aseguramos vamos a trabajar en equipo y quien sea designado o designada secretaria de la comisión. Les agradezco a todos y a todas por darme esta responsabilidad, que para mí también es un honor poder trabajar con todos ustedes en este tema. La verdad es que, hablando con el senador Luenzo, fundamentalmente, que ahora no lo veo, entró y salió en un minutito, estaba en una reunión de diputados y me pidió disculpas, pero ahora se vuelve a sumar y seguramente cuando llegue el ministro. Nos habíamos ilusionado en algunas conversaciones antes de esta cuarentena, de también hacer funcionar esta comisión a nuestras provincias. A veces uno, escuchando a la gente mano a mano y viendo las situaciones de cada rincón de nuestro país, entiende más la problemática y puede tener una visión más cercana. Pero bueno, esta cuarentena nos cortó la inspiración. Así que espero que de todas maneras, a través de este medio, y a medida, como decía recién el secretario Fuentes, podamos ir solucionando las cuestiones para dictaminar y demás, darle movimiento, invitando, ahí aparece otra vez el senador Luenzo. Contaba, senador, de la ilusión que teníamos de recorrer el país con esta comisión, que bueno, lo vamos a hacer seguramente. Pero bueno, la idea un poco es poder acordar entre todos un temario que nos permita avanzar, claramente, gradualmente, racionalmente. Ahora el input que nos dé el ministro va a ser también muy importante para hacer una agenda que sea constructiva. Además de, por supuesto, abierta a todas las propuestas, de poder traer especialistas para debatir temas que son tan amplios y, en algún caso, también complejos. Así que creo que me ilusiona también que independientemente de la cuarentena y de esta modalidad, podamos tener reuniones con invitados incluso de nuestras provincias. Así que la agenda a propuesta de todos ustedes para que podamos hacerla activa y podamos hacerla funcionar independientemente del dictamen de cada uno de los proyectos. Seguramente cuando se pueda, ahí hablaremos con el secretario, sería buenísimo en la próxima reunión, lo hemos conversado de esa manera en las otras comisiones, si pudiésemos dictaminar todos los proyectos de declaración y de comunicación, que en general tienen consenso, habría que repasarlos, en algún caso actualizar algunas fechas, como siempre pasa, y poder hacer ese primer paso ordenador. Y después, bueno, ponernos de acuerdo sobre grandes temas que tenemos en la comisión para empezar a trabajar. Si me permiten una breve reflexión de este momento, la verdad es que cuando uno ve, yo creo que a todos nos ha pasado, a los ciudadanos, a todos nos ha pasado que vemos estos videos de aguas transparentes en los ríos, en los lagos, los animales caminando en las calles de las ciudades donde no es habitual, o mediciones de grandes ciudades con un 50% de contaminación menos, nos daría ilusión, pero la verdad que eso, lejos de ilusionarnos, tiene que alarmar de lo que tenemos que dejar de hacer, o de lo mucho que tenemos que hacer para mejorar nuestra forma de producir y de consumir, porque esto no es otra cosa que la expresión del sufrimiento de la gente en esta cuarentena y del parate económico, así que de ninguna manera nadie querría que esta sea la receta para el cambio ambiental, seguramente. Y en esto la verdad es que, yendo mucho a lo ambiental, me parece que tenemos una oportunidad, nosotros desde nuestra comisión, de empujar algunos temas que son importantes para fijar las prioridades de la etapa que viene, y de la que estamos transitando. Y en esto creo que todos vamos a coincidir, es que independientemente del esfuerzo que le venimos pidiendo a los ciudadanos de manera individual, y que está bien que cada uno lo haga, que reciclar, que cuidar el agua, la energía, eso no alcanza, y necesitamos decisiones fuertes de gobierno, de Estado, de política pública, y nosotros tenemos un rol fundamental en empujar esta agenda de vuelta, de manera racional, entendiendo el contexto, pero nos tenemos que poner de acuerdo con mucho consenso y racionalidad en los próximos pasos de un rumbo que tiene que ser inequívoco. No hay tiempo para otra cosa. Por más que sean pasos chiquitos en un país como el nuestro, en donde tiene tanta deuda social y tanta distancia de lo que necesita nuestra gente, el otro día yo decía en la sesión cuatro millones de argentinos que no tienen agua potable, pero de eso también se trata nuestra agenda, y me parece que tenemos que aprovechar esta oportunidad para encontrar esos consensos, construirlos entre todos, y decir, bueno, los próximos pasos, por más pequeños que sean, son estos, y eso proponerlo con mucha firmeza. Leía informes de Naciones Unidas el otro día, y claramente lo que está pasando tiene tanto que ver con nuestra comisión. El 75% de las enfermedades infecciosas en el mundo son zoonóticas, provienen de los animales, y esto no es más ni menos que ha sucedido por la destrucción de esas zonas de amortiguamiento naturales que han acercado al hombre con los animales, con la vida silvestre, y los virus han saltado así de sencillo, desde los animales a los seres humanos, y esto tiene que ver con la deforestación, tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, y cuando uno repasa, yo me había anotado todas las enfermedades, pero el ébola, la gripe aviar, la gripe por el virus H1N1, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, la fiebre del Valle del Rift, el síndrome respiratorio agudo severo que se conoce como SARS, el virus del Nilo Occidental, el virus del Zika, el COVID, todas son enfermedades zoonóticas, y han venido lastimando y dejando muerte en la humanidad durante todos estos años, entonces, vamos a ir a una elección que hemos aprendido y ha sido muy clara que la salud de la naturaleza y la salud humana es una sola, así que bueno, me ilusiona compañeros que podamos trabajar en este sentido y que podamos consensuar y dar estos pasos en esta agenda que tanto tiene que ver con la actualidad. no sé si nuestro vicepresidente, el senador Rodas, quiere decir unas palabras mientras hacemos tiempo también o el resto de los senadores, acá a las 4 de un punto va a venir el señor ministro. no se escucha, yo no escucho, no se escucha, ahora senador, su micrófono está apagado, a ver si lo vuelve a activar, a ver si lo podemos escuchar, subir el volumen, no sé, sepan todos y acá está nuestra directora de comisiones que me avisó que Zoom ha funcionado un poco mal a lo largo de todo el día, así que vamos a tener que tener un poco de paciencia con esta aplicación. Qué macana que no se escucha al senador Rodas. Laura, vos me estás escuchando, ¿será un tema del Zoom o del senador? Sí, senadora, ahora lo voy a llamar al senador porque creo que tiene un tema en su máquina, ahora lo llamamos. Perfecto. Ahora lo llamamos. ¿Puedo hablar Gladys? Claro que sí, senador Fiat. Primero, felicitar a las autoridades, en particular a vos como presidenta y al senador Rodas como vicepresidente. Ya veremos quién es secretario o secretario de la comisión, pero con gusto, la verdad, que trabajar en esta comisión el año anterior con Silvina y con varios de los que hoy estamos acá y la verdad que avanzamos en temas importantes y quedaron en el tintero muchísimos otros. Así que, más allá de la situación puntual que vivimos, creo que en estas circunstancias de distancia en la virtualidad, creo que podemos dar por un más fácilmente inclusive que lo presencial, por ahí podemos avanzar en bastantes temas que la discusión nos pueda llevar más tiempo, podemos pasar a cuartos intermedios y demás para poder llevar a cabo. así que espero eso y desearles a todos ustedes el mayor de los éxitos en la conducción de esta comisión. Muchas gracias. Gracias, senador Fiat. Vamos a aprovechar, yo no sé qué opinan ustedes y cómo vos Mario también estás siendo presidente de la Comisión de Salud. Nosotros la vez pasada que era presidente Pino, creo que nos reuníamos los miércoles a la mañana antes de las sesiones me parece, si mal no recuerdo. la verdad es que yo digo no somos tantos como para coordinar mientras dure esta cuarentena cuando todos más o menos podamos los miércoles a la mañana en principio y si después tuviésemos invitados y demás poder tener cierta flexibilidad. Así lo hacemos también en trabajo con el senador Lovera. Pero si a ustedes les parece en principio puede llegar a ser 10 y media de la mañana o 10 y media a 11 de los miércoles a la mañana que era un poco lo que lo que teníamos costumbre de los años anteriores. No sé qué opinas y se les superpone con la flexibilidad que siempre tenemos en estos casos. No sé si a ustedes les parece bien. Yo te retomo la palabra por el tema este. Siempre estaban muy concentradas los martes, miércoles y jueves por el hecho de que viajábamos justamente los lunes y nos volvíamos los viernes. Pero podemos abrir un poco más el espectro con respecto al tema de lunes y viernes. También tenemos días como para que podamos trabajar virtualmente. Pero yo no me acuerdo del horario de esta comisión en particular. yo me adapto digamos salvo la coincidencia con alguna otra comisión. Salud de todas formas está a los días martes a las 15 como horario prefijado pero también con la flexibilidad del caso. Perfecto. La senadora Larraburu tenía la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias. En nombre propio y de los senadores de nuestro bloque a la presidenta al vicepresidente a las autoridades al secretario y bueno por supuesto decidir en que tenemos un gran desafío también en esta comisión de trabajar aquellos especiales puesto en la superficie esta grave pandemia así que entre las pocas ventajas que nos ha dado este virus o que está también la posibilidad del trabajo remoto o del teletrabajo y el hecho también de lo que significa a nivel contaminación y cómo se reducen los recursos nosotros nos estamos reunir desde cada uno de nuestros pueblos ciudades en el interior de las provincias evitando también de esta manera la utilización de transporte transporte aéreo transporte en resque con todo lo que con toda la contaminación que sabemos que esto genera simplemente la forma ha sido una forma dolorosa una ventaja que uno ve que ha tenido esta pandemia es la posibilidad de los encuentros cómo se economiza estructura tiempo recursos como veía las primeras semanas las reuniones del presidente con los gobernadores con los intendentes de una forma tan efectiva también pensaba en esto ¿no? cómo estamos en la reunión que hizo un gobernador con el presidente implicaba tres que tenía que estar fuera de su provincia utilización de transporte aéreo combustible terrestre bueno y de esta manera también hemos encontrado una forma muy eficaz de movernos y sin duda menos contaminante así que bueno por supuesto ponerme a disposición me parece muy bien el horario de las 10 y media a 11 de la mañana creo que es mejor incluso que el horario de las 3 4 de la tarde 5 que ya estamos satisfechos con otras comisiones uno obviamente a la mañana está mucho más lúcido ¿no? así que sacaremos más con mayor inteligencia y pequeño grande y todo mi compromiso para sumarme a esta comisión gracias senadora tiene la palabra la senadora Yanni Buenas tardes ¿cómo les va para todas y para todos? no sé si me escuchan bien me acaban de estar ver no me van a ver bien porque ahí gracias a la compañera Eugenia Durey que me está guiando cuando termine la comisión voy a tener que configurar la cámara de esta computadora que no sabemos qué le pasó así que o no me veo o me veo quemada como me dicen algunos pero no acá estoy haciéndoles el aguante y lo vamos a hacer entre todos primero saludarlos desde Santa Cruz Gladys se te nota muy entusiasmada y eso la verdad que da mucha alegría Antonio mucha suerte también acá estamos para acompañarlos yo en estos dos años descubrí que Ambiente es una de las comisiones donde la transversalidad con distintos temas se toca permanentemente y educación turismo economía digamos todo tiene que ver salud como hablaban recién con Mario todo tiene que ver con esta misión que quizás sea nuestro tiempo de cuidar este ambiente que nos abraza y que nos permite vivirlo y vivir todos los días así que bueno con muchas ganas los dos primeros años de mi función aquí estuve participando en la reunión en la comisión de ambiente se ha logrado mucho creo que el presupuesto para la cuestión ambiental en nuestro país es importante es una ley que hemos votado y que tenemos que hacer también que se cumpla creo que hay mucho todavía por lograr y bueno si esta pandemia nos tiene que ayudar a aprender algo es esto que quizás podemos ser cuidadosos cuidándonos y no generar contaminación aunque no es lo único que tiene que ver con el ambiente pero ser respetuosos de nuestra flora de nuestra fauna y sobre todo de las pautas de convivencia que tenemos entre todos para cuidarnos en el ambiente que vivimos así que bueno a disposición mucha suerte y bueno me alegro que nos estemos encontrando y también a veces que hablábamos con Juan Pedro aprovecho Noblezo Obliga con Marcelo Fuentes creo que la pandemia nos ayudó a organizarnos y podemos hacer que no se superpongan las comisiones y poder disfrutar de encontrarnos y debatir y tanto que protestábamos por lo menos el año pasado que corríamos del anexo al palacio para tratar de cumplir con todas las comisiones así que algo bueno aunque nos rígamos pero bueno algo bueno tiene esta pandemia a disposición y gracias que tengan buena tarde gracias Ana el senador Rodas no sé si pudo solucionar su problema de sonido no lo veo en la pantalla no me lo veo la palabra no todavía no disculpe senadora todavía no no lo pudimos resolver ok senadora la senadora López Valverde si que tal Gladys felicitaciones a vos y al vicepresidente en verdad como decía la senadora recién se los vemos entusiasmados y creo que vale la pena es un tema convocante siempre lo ha sido eh y cuando uno habla del ambiente está hablando de uno porque también somos parte de ese ambiente ¿no? y bueno hay muchas cosas de las que uno aprende de situaciones difíciles como esta pandemia que estamos viviendo pero si hay algo que me llamó la atención es la capacidad de recuperación de ese ambiente del que hablamos y del que somos parte como tan rápidamente se ha ido recuperando y eso nos tiene que servir de aliciente para seguir trabajando dentro del ambiente y y hacerlo cada vez más humano en el sentido de que comulguemos con el no al servicio de nosotros sino en una comunión permanente así que creo que nos viene a pesar de todas las cosas negativas esto es un aliciente y nos viene una etapa muy muy interesante y desde ya desde San Juan que estamos con un sol radiante no tenemos el caso de una contaminación así de una contaminación comunitaria bueno te deseo a vos y en vos a todos los miembros de esta comisión un muy buen trabajo bueno gracias senadora ahora sí creo que está el senador Rodas lo escuchamos senador muchísimas gracias la verdad que un saludo a todos los colegas en especial a nuestra conducción que toma determinaciones que me hace participar acompañando a la senadora González la verdad que esta comisión es una comisión que hoy más que nunca está en una visión futurista marcando un antes y un después con seguridad de esta pandemia el planeta la casa común que es nuestro planeta hoy va a necesitar no solamente en el senador de la nación argentina sino en el mundo una nueva mirada y una profundización de un montón de protocolos que están establecidos pero que nadie lo va a cumplir lamentablemente el mundo sufre de una manera escandalosa el flagelo de no haber cuidado a nuestro planeta la verdad que nuestro país nuestro bendito país que está bendecido de norte a sur con un micro con distintos microclimas con con distintas situaciones en la cual se destaca enormemente que hemos sido bendecidos para la naturaleza necesita hoy más que nunca las aplicaciones que se han trabajado hay que cuidar la deforestación la verdad que en estos tiempos en el norte argentino principalmente se ha estado deforestando casi 10.000 kilómetros de metros cuadrados cuadrados se está hablando de esa situación no se aplica todavía la ley en su profundidad que perjudica enormemente las provincias con respecto a la protección ambiental de los bosques nuestros bonos verdes están muy distantes y lejos y muchas veces soñamos y queremos de que de alguna manera sirva para generar no solamente la recuperación ambiental sino también la generación de trabajo participar en todo lo que hace al cambio climático hoy más que nunca va a ser algo relevante el mundo va a comenzar a transitar una situación verdosa constante ¿por qué? porque realmente amerita que el ser humano entienda y comprenda de la importancia de que lo verde sigue siendo lo que nos oxigena lo que nos permite poder respirar gratuitamente algo que hoy en día en este mundo tan consumista hay que apreciarlo enormemente y nosotros que somos en esta región norteña litoraleña en el cual tenemos la suerte que en otros lugares no existen del país de tener y estar bendecido por fuertes y caudalosos ríos por ejemplo hoy estamos sufriendo muy 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 apenadamente esta situación de sequía que envuelve a todo el mundo a correntinos a chaqueños formoseños misioneros que muestra también de qué manera nuestros humedales y nuestros sitios Ramses no han sido atendidos cuidados comprendidos y que termina impactando de una manera extraordinaria porque realmente uno mira y observa y entiende que hasta el día de hoy no hemos podido tener una política ambiental y yo como ex intendente la conozco tan pero tan bien con la cuestión de nuestros residuos sólidos urbanos que hace que uno deba interpretar que tiene que haber cambios y tenemos que lograr así como usted tiene un sueño señora senadora con el amigo Luenzo yo también comparto ese sueño hay que recorrer el país darle la real dimensión que tiene que tener la política ambiental yo tengo en la ciudad de Fontana colindante con la ciudad de Puerto Tirol la única planta de destino final que la pudimos en forma conjunta establecer y poder llevarla adelante que no es poca cosa que dos administraciones se pongan de acuerdo que dos intendentes se pongan de acuerdo que tengamos el acompañamiento en sí y siempre hay errores ¿por qué? porque se hacen siempre en una precariedad ¿por qué? porque la solvencia y los recursos nunca nunca alcanza pero hay que darse el tiempo como también impacta fuertemente que no se pueda resolver todavía en el departamento de San Fernando en el gran resistencia a esa situación esa problemática de la basura donde no podemos dejar de interpretar de que eso es muy importante me preocupa enormemente también que no aprovechemos esta oportunidad hoy pensar que pagan para retirar un barril de petróleo sería algo que si alguien lo soñó alguna vez estaría mintiendo eso da lugar a que podamos mirar y observar todas esas cantidades de iniciativas que hay en todo lo que hace a nuestras energías renovables nosotros principalmente lo vemos y lo observamos porque tenemos aquí muy cercanamente lo que es ese complejo que le da a más del 50% del país la energía eléctrica y realmente algo que se valoriza cada vez más y que es digno de destacar pero también no quiero dejar de decir algo que si no lo digo estaría renunciando a mis principios que son territoriales el tema de la situación de la cuenca el riachuelo la matanza es algo que nosotros como integrantes de esta comisión no podemos dejar de atender y principalmente porque estuve viendo y observando ayer por ejemplo que el señor presidente con el área de vivienda estaba estableciendo una serie de iniciativas que se van a concretar es importante la relocalización de la gente que está al borde del riachuelo hay muchos municipios de la provincia de buenos aires que están en esa situación por un lado por el otro lado hay que aprovechar también la oportunidad de ver de qué manera se comporta hoy el riachuelo cuando yo observo lo que acontece aquí en frente de lo que es la ciudad de corrientes y barranqueras y la isla del cerrito todas esas costas que tenemos y compartimos con los hermanos correntinos y de qué manera se recupera el cardumen de peces observamos lo sabio que es la naturaleza por eso a mí me preocupa que esta oportunidad esté contemplada principalmente desde el punto de vista presupuestario ¿por qué? porque relocalizar la gente poder ubicarla como corresponde y hacer de que en su real dimensión el camino de cirga sea respetado y permita de que haya una evolución muy importante del ecosistema que tiene todo río para mí es fundamental pero bueno la verdad que tenemos muchas ganas mucha iniciativa y vamos a compartir enormemente todo esto con todos los integrantes de la comisión y a la entera disposición de todos ustedes muchísimas gracias el senador el senador Néder estaba pidiendo la palabra yo creo que la gente empieza a vivir de otra manera sobre todo en el interior no que no se ¿me escuchan? ¿Hola? ahora sí ¿me escuchan? sí ahora sí senador ah bueno presidenta felicitarla a usted Antonio desearles mucha suerte no voy a hablar de la importancia que tiene esta comisión porque evidentemente ante la realidad que se viene viviendo en el mundo creo que esta comisión es una comisión muy importante y que seguramente van a tener un arduo tarea y bueno vamos a acompañarlo solamente un tema eh eh presidenta la el fijar la fecha de la comisión para hacerlo en forma virtual el día lunes no hay problema pero cuando se re o sea ojalá sea pronto cuando volvamos digamos a a estar todos reunidos para los que vivimos en el interior es muy difícil llegar los lunes a la mañana sé que va a haber que replantearse otra vez el horario mientras sea virtual no hay problema el problema cuando sea presencial la reunión bueno los que estamos en el interior no es fácil estar el lunes a la mañana no tenemos eh comunicación aérea permanente como para estar el día lunes temprano solamente esa aclaración quería hacer ahora no tengo problemas no hay problema creo que ninguno tiene problemas pero seguramente cuando tengamos que viajar desde el interior si el lunes a la mañana por ahí es solamente eso presidente y muchas gracias gracias a usted senador eh sí absolutamente eh absolutamente entendible creo yo que el senador Fiat lo había mencionado a los lunes y a los viernes justamente por este periodo en donde tenemos más flexibilidad y podemos hacer estas reuniones eh por este medio pero luego se entiende que para todos los que viven en las provincias claramente las comisiones van a volver a funcionar entre martes miércoles y jueves que es como como se acostumbra este por la vida que ustedes tienen en las provincias así que usted no se preocupe era en el caso nuestro para volver a aclarar habíamos quedado los miércoles a las diez y media de la mañana pero siempre teniendo esta flexibilidad que decía el senador Fiat de si tenemos algún invitado o existiese alguna algún tema que quisiésemos abordar y todos podemos los lunes y los viernes y estamos muy ocupados el resto de los días tener esa flexibilidad pero perfectamente su punto es absolutamente atendible senador gracias por decirlo hay senador mayanz bienvenido felicitaciones presidente presidenta gracias muchas gracias bueno si estaba en contacto yo con Anabel nos repartimos la tarea y bueno Anabel ya me me había confirmado que quedó pendiente lo de la secretaría así que bueno felicitaciones muchas gracias acá vamos a hacer un buen equipo con Antonio con Antonio que es donde está el impenetrable va a ser el vicepresidente de la comisión tiene la misión de cuidar el río Bermejo el río Pico Mayo el Teuco la hidrovía el Paraná Paraguay una invasión bien ambicioso bien dañado la estrella bien ambicioso es senador porque quiere quiere seguir hasta Cuenca Matanza Riachuelo no 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 yo como es Bermejo desde desde el norte hacia abajo tenemos que hablar de tratamiento residuo en el ámbito del Mercosur tenemos que hablar con el Paraguay el tema del Cateura que tenemos al frente acá nosotros de Formosa para cuidar el agua nuestra el agua potable tenemos un río que es maravilloso pero bueno hay que cuidarlo tanto el Pico Mayo el Bermejo que son dos ríos segmentosos pero este el Pico Mayo si tuvo un retroceso muy importante nos quedó prácticamente a 50 kilómetros del límite tuvimos conflictos ahí con Bolivia con Paraguay se conformó una comisión tripartita primero para el tratamiento del por el tema minería que nos traía este contaminación es un es un río que trae agua a uno de los ecosistemas más importantes que tiene la Argentina que es Bañado la Estrella tienen 500 especies ahí y esa es la pelea que estamos teniendo porque es un río limítrofe tanto con Paraguay con Bolivia y bueno el otro también es el río Bermejo que es sedimentoso pero que ayuda mucho ahí al sistema del Chaco felicitaciones a ambos el secretario se que quedó en reserva si si así es es un trabajo que hay que hacer en este momento que es un desafío importante hola como está hola Inesita como estás muy bueno verla muy bien igualmente igualmente a todos gracias María Teresa también se asumó hola me escuchás si ahí te escuchamos María Teresa quería felicitar a la nueva presidenta y también al nuevo vicepresidente no me cabe duda de que van a ser una una excelente gestión y realmente es una una comisión extremadamente importante y creo que da muchísima amplitud en cuanto al tratamiento interdisciplinario de temática realmente es fundamental el trabajo interdisciplinario en este tipo de comisiones como vos bien sabés Gladys mi especialidad precisamente es la ordenación territorial así que muy muy contenta de que de que esta comisión este empiece su su trabajo y tengan en mí si bien no estoy como vocal voy a acompañar y a trabajar porque realmente es un tema que me apasiona muchísimo muchas gracias y felicitaciones a todos de nuevo gracias senadora contamos con usted perdón tenemos al Inés perdón yo también para felicitarlos que se me pasó la verdad que que desde acá desde donde desarrollamos la minería una comisión como esta es de suma importancia y escucharlo y al ministro y escucharlo también me interesa así que gracias suerte y seguramente vamos a estar coordinando muchas cositas en ese orden de ideas gracias gracias senadora les quería contar que ya si ven en pantalla está haciendo las pruebas de sonido y de la conectividad el señor ministro así que cuando le den imagen lo vamos a le vamos a dar la bienvenida que voy a estar atenta también a eso si alguien quiere tomar la palabra seguimos pero estemos atentos a que se conecte ¿cómo organizaste la reunión Gladys? como es habitual Inés no lo hablamos pero lo que vamos a hacer es le damos la bienvenida al ministro él va a dar su informe como hacemos con el resto del gabinete que ha venido y luego abrimos a preguntas creo yo que para que no se desordene me parece si a todos les parece cada uno hace las preguntas y luego el ministro las contesta en bloque así no no se hace por ahí tan tan extenso y en todo caso si hay preguntas en función de cómo estamos trabajando lo haremos una segunda ronda pero me parece que si están todos de acuerdo hacemos una primera vuelta una vez que el ministro termina de dar su informe si están todos de acuerdo perfecto puedo decir algo hoy quedó constituida también la comisión de economías regionales pero por supuesto quedó electa como presidenta Nora Jiménez una muy linda reunión y vamos a invitar para el próximo viernes al ministro por obviamente la problemática que están teniendo las economías regionales la pyme la micro la empresa y este el desafío que tenemos para para ver cómo sorteamos los problemas que nos trae la pandemia y sobre todo como cada uno digo esto porque es importante que cada provincia vea su su problema su aporte en materia de la economía regional de la micro la pequeña empresa medir también un poquito las como de las medidas que tomó el gobierno si como impactaron en el territorio si mejoró la situación de los sectores cuáles son los que siguen teniendo dificultades cómo podemos ayudar para no no tener tanta pérdida de trabajo fíjense usted Estados Unidos va a tener un porcentaje extraordinario se habla de una recesión peor que la del 30 y nosotros estamos trabajando en el tema del acompañamiento a las pymes a la micro a la empresa y obviamente que cada economía regional tiene su desafío en la comercialización en el traslado en el abastecimiento porque estamos viendo de que la la crisis se está está comenzando a sobre todo en lugares donde está impactando más fuerte entonces el desafío va a ser sostener las las micro las pymes que son las que dan el trabajo en nuestro país y los aportes que podamos hacer y que esa comisión pueda realmente proponer hacer la propuesta correspondiente y de paso les digo de que nosotros la semana que viene tenemos la 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 sesión vamos a pasar para el jueves porque como las comisiones van a trabajar el lunes y el martes y el tema de la firma digital para los despachos de la de lo que este ya sancionó diputado que tuvo con unanimidad que es la protección al personal que trabaja en la pandemia también la excepción impositiva lo veo a Mario que está ahí este y que está trabajando también en el tema el tema del convenio que tenemos con la Cruz Roja todo lo que es referente a la al tema de la emergencia lo vamos a tratar inmediatamente porque estamos en condiciones de hacerlo y además tenemos la absoluta predisposición de que el poder legislativo porque se dice bueno siempre el trámite es lento la semana pasada está todo diputado nosotros ahora lo estamos tratando prácticamente el jueves van a tratar las comisiones y inmediatamente tratamos de eso aparte de eso hay algunas propuestas que se van a hacer para el tema del ministro Culfas que hay varios pedidos por parte de los senadores en cuanto a la relación de la economía regional así que hay que preparar ese temario también a ver si el viernes podemos tener esa entrevista tan interesante y el otro tema que me olvidé decirles es el tema del sistema previsional que estaba contemplada en la ley de emergencia que nosotros teníamos que tener la fórmula de movilidad previsional para o sea para prácticamente le dimos plazo de seis meses y obviamente que con la emergencia y como también dijo el ministro uno de los índices propuestos era la recaudación que es lo que más cayó entonces el Poder Ejecutivo para no afectar el tema en este momento fijar índices que no se pueden no se tienen este un esquema constante desde el principio lo va a hacer ahora por decreto de señal de urgencia que obviamente nosotros también lo vamos a acompañar pero esa comisión va a trabajar para hacer la la fórmula de movilidad jubilatoria así que bueno quería decirles eso aprovechando la presencia estoy comentando el tema para que vayamos viendo el tema de cómo vamos a ir trabajando y obviamente que tenemos que ordenarnos en el tema de las comisiones porque el problema es el tema técnico que tenemos que para cada reunión hay que tener una clave hay que generar las claves hay que generar el espacio entonces por eso necesitamos ordenar el funcionamiento porque prácticamente se están ya conformando casi todas las comisiones y después van a entrar a funcionar también las bicamerales así que vamos a tener el trabajo para hacer mañana, tarde y noche gracias para hacer mi aviso comercial gracias senador no sé si ya el equipo del senado puede darle cámara al señor ministro que me están diciendo que ya está listo para poder comenzar así le damos la bienvenida quiero pedirles antes por favor que no toquen sus micrófonos que se maneja de manera centralizada por el equipo del senado y vamos a ir dándole la palabra en el momento de las preguntas con el equipo del senado también decirles a todos que tal cual se acostumbra hemos recibido desde la secretaría de la comisión las preguntas que todos formularon estas preguntas han sido enviadas al señor ministro por supuesto todo lo que quede sin responder lo enviaremos para que en todo caso si hoy no lo puede no puede sacarle dudas de cualquier tema que tengamos formularemos preguntas para que luego las pueda enviar por escrito y además seguramente no va a ser la última vez que lo podamos tener al ministro y a su equipo que tiene un equipo muy interesante también que podemos invitar a otras comisiones para trabajar temas de cada una de sus áreas del ministerio así que siempre van a ser bienvenidos no sé si el equipo del senado María Laura está por ahí yo no logro verlo el ministro no sé si ustedes no ahí estamos a ver ahí estamos bienvenido señor ministro ¿cómo anda? ahora sí ahora sí ¿qué tal? ¿cómo es? ¿todo bien? la amante comisión que hemos acabado de conformar y se sumaron también otros senadores que si bien no forman parte de la comisión están siempre muy interesados en las temáticas que nos ocupan hacíamos una breve introducción aquí también está el senador Rodas que es el vicepresidente de la comisión muy bien lo conoce nuestro norteño que quiere ocuparse de todos los ríos del país y todas las cuencas ya lo dijo así que ahí tenemos un aliado para semejante tarea y bueno obviamente ministro bienvenido muchas gracias por compartir esta reunión con nosotros y que sea justamente la inauguración del trabajo de la comisión ni más ni menos decíamos todos que nos ilusiona trabajar en una agenda constructiva y racional teniendo en cuenta claramente además y especialmente el contexto en el que vivimos pero ambiente todos coincidimos en que se ha convertido hoy en día más que nunca en un tema a trabajar y a empujar nosotros desde nuestra comisión así lo haremos más que nunca ha quedado evidente que la salud de la naturaleza y la salud humana son una sola y que nos tenemos que ocupar acumuladamente de ambas y hacíamos un repaso recién cuando iniciábamos la comisión de todas las enfermedades infecciosas de los últimos tiempos que son respiratorias y son zoonóticas y que se deben a la destrucción de los ecosistemas y todo lo que eso conlleva y el desafío que tenemos como gestión pero bueno conversamos mucho ya así que le damos la palabra señor ministro así no perdemos tiempo y lo escuchamos atentamente como usted sabe las comisiones lo que hacemos es escuchamos su informe sabemos que le llegaron las preguntas de todos los senadores una vez que usted termine damos la palabra a cada uno de los senadores para que formule sus preguntas y una vez que cada uno formula lo escuchamos usted atentamente y en todo caso si usted sigue teniendo disponibilidad de tiempo podemos dar una segunda vuelta a preguntas o en su eventualidad hacerle llegar para que usted nos mande por escrito aquellas que no que no pueda tener la información en este momento si a usted le parece iniciamos de esa manera gracias por venir no por favor muchas gracias senadora y además felicitaciones por la conformación por su presidencia al vicepresidente del mismo sentido el senador Rodas y a todos y todas las integrantes de esta comisión y a los senadores y senadoras que también están presentes un saludo fraternal a cada uno de ustedes es buenísimo que podamos tener este encuentro lo celebro además yo tengo varios años de experiencia legislativa y valoro mucho la tarea legislativa por lo tanto creo que es un puntapié inicial para que establezcamos un buen diálogo y que ese diálogo se traduzca en buenas leyes que es una pata fundamental de la problemática que tenemos que afrontar y la cual nos tenemos que hacer cargo como ciudadanos y como generación para propender a construir un escenario más propicio para una mejor calidad de vida para las próximas generaciones y como usted recién introducía hace pocos minutos creo que tenemos una generación una oportunidad enorme de poder poner en discusión problematizar y al mismo tiempo accionar para modificar algunos aspectos de nuestra vida en sociedad que bueno han ido perjudicando a lo largo de las décadas y los años al ambiente en el que todos vivimos y que denominamos nuestra casa común porque es común a todos y todos tenemos una cuota también de responsabilidad en ese sentido yo creo sinceramente que el COVID-19 nos da una oportunidad de pensar sobre nuestras prácticas de tener reflexiones de poder digamos soñar con cambios posibles y al mismo tiempo entiendo que es una especie de preámbulo quizás me gusta usar esa metáfora es un preámbulo para entender lo que nos puede pasar a consecuencia del cambio climático pero este preámbulo tiene una característica el COVID-19 tiene una característica la pandemia tiene una característica que nos abordó a todos al mismo tiempo globalmente las consecuencias del cambio climático no van a tener esas características pero si van a tener cosas similares a las que estamos viviendo hoy es decir problemas donde tengamos que preservarnos donde tengamos que cuidar nuestra salud donde no podamos reaccionar de determinada manera no estoy diciendo nada futurista más bien diría yo que es algo del presente pero que lo vemos en determinados lugares del mundo en distintos momentos y en distintos lugares pero lo que estamos asistiendo no es muy distinto a lo que viven algunas comunidades algunas sociedades con las sequías o con la falta de agua o con los eventos climáticos pronunciados como nunca antes en la historia la falta de acceso al agua o el agua contaminada la falta de biodiversidad la pérdida de la biodiversidad es decir la relación entre la pandemia ante el COVID y el ambiente es algo que distintos consensos de la comunidad científica han acordado y que está absolutamente relacionado y por supuesto que cuando debido a la actividad humana atentamos contra los ecosistemas donde los virus que anidan en esos digamos en esas fauna silvestre y en su hábitat cuando alteramos el hábitat los virus son traspasados a los humanos y de esa manera podemos entender muchas de las cosas que nos pasan hoy no solamente a partir de la pandemia producto del COVID-19 sino que cuando analizamos el incremento de la malaria en la zona de la Amazonía nos damos cuenta que la deforestación de la Amazonía produce aumento de malaria cuando analizamos el dengue y la deforestación en nuestro parque chaqueño entendemos por qué prolifera el dengue en épocas que antes no se daban entonces evidentemente cuando atentamos contra la biodiversidad contra los ecosistemas trae aparejado esas acciones humanas en enfermedades al mismo tiempo que la pérdida de diversidad produce entre otras cosas algo que lamentablemente estamos viviendo en el presente que es una baja tremenda del caudal de agua de la cuenca de río Paraná es decir la falta de lluvias prolongadas como nunca antes hubo en Brasil produce obviamente lo que estamos asistiendo lamentablemente con todos los perjuicios económicos sociales ambientales los pasivos ambientales que tendremos pos crecida que ojalá sea pronto pero los pronósticos indican que eso puede ser se espera quizás para el mes de septiembre alguna recuperación a pesar del esfuerzo que se está haciendo tanto de Cancillería como del área hídrica del Estado Nacional en pos de acordar con los países vecinos con Brasil en particular sobre el otorgamiento de mayor cantidad de litros de milímetros cúbicos por segundo pero las causas son el cambio climático las causas de esa sequía tienen que ver con la enorme deforestación y cuando se alteran los ecosistemas se alteran el clima como estamos viviendo no es casualidad los incendios de la zona de la Amazonía hace dos años hace un año no es casualidad lo que sucedió en el verano con con Australia no es casualidad los 18 grados de la base Marambio en la Antártida en el mes de febrero no es casualidad las inundaciones pronunciadas no son casualidades la sequía o el estrés hídrico de provincias del centro oeste de la Argentina como San Juan Mendoza no es casualidad la deforestación que tenemos en el suroeste de la provincia de Buenos Aires entonces nosotros estamos ante una oportunidad senadores y senadoras tenemos en nuestras manos la oportunidad de poder mitigar algunos de esos daños que producto de la actividad otropogénica se fue generando tenemos la posibilidad en nuestras manos de tener mejores normas no creo que el problema sea la falta de normas creo que tenemos normas pero obviamente el cumplimiento siempre es la problemática que encontramos ahora también podemos mejorar esas normas para que el cumplimiento sea más efectivo como por ejemplo el tema deforestación o la ley de bosques tenemos la oportunidad de bueno de cambiar nuestras prácticas tenemos la oportunidad de que introducir contenidos curriculares en los distintos niveles educativos con una ley ambiental de educación y eso seguramente en las próximas semanas seguramente nos encontremos pudiendo discutir y consensuando algo tan importante eso es algo que ya hemos hecho con el ministro de educación hemos hecho una presentación anunciando que tanto el Consejo Federal de Medio Ambiente como el Consejo Federal de Educación están discutiendo con el conjunto de las provincias los contenidos adecuados para que eso sea un antiproyecto y que después pueda tener la sanción de nuestro congreso pero también hay modificaciones inmediatas urgentes que podemos realizar y creo que tenemos una oportunidad de sembrar conciencia para modificar prácticas y para cuidar la salud de nuestro planeta y eso es una responsabilidad de hoy no pensando en los contenidos curriculares para las próximas generaciones sino que el cambio es ahora la oportunidad es nuestra y tenemos en nuestras manos el poder de tomar decisiones y yo creo que estas cuestiones obviamente se tienen que contemplar poniendo en el centro la calidad de vida de las personas y no estaríamos alejados de la realidad si pensamos que en realidad la agenda ambiental no es un obstáculo al desarrollo económico más bien es parte de la solución pero para eso necesitamos encontrar algunos elementos y consensuar algunas discusiones para entender que bueno que si no modificamos prácticas productivas lo que hoy da rentabilidad en poco tiempo va a dejar de dar rentabilidad o porque se generará estrés en los suelos o porque no tendremos más esos bienes naturales llevamos dos siglos entendiendo que los bienes naturales son recursos y solamente tenemos una concepción alrededor de eso pensando en la autorización y en las ganancias a través de esos bienes naturales pero lo que necesitamos es tener mejor calidad de vida para todos y todas pero por supuesto preservando eso porque si preservamos eso los beneficios de la naturaleza pueden prolongarse en el tiempo casi que diría que es una discusión como económica es decir generar stop and go o intentar que exista stop and go económico para obtener ganancias del programa financiero ya en este momento en vez de obtener ganancias a largo plazo lamentablemente es una costumbre en la humanidad o en ciertos sectores de las sociedades en el mundo y que eso requiere obviamente una revisión porque lo único que estamos haciendo es condicionando las utilidades del próximo tiempo con la voracidad de tener ya y ahora todas las ganancias posibles con el ambiente sucede lo mismo y con los recursos naturales sucede lo mismo si no encontramos la armonía en la convivencia con los bienes naturales difícil va a ser que lo que hoy consideramos que es un recurso natural mañana sigue ganando utilidades por eso creemos que estamos ante un tiempo donde producto de esta pandemia muchos nos hemos introducido en el mundo las sociedades están con un abordaje o atravesan un abordaje ontológico y que eso nos lleva a repensar prácticas y entonces creo que tanto desde el legislativo como desde el ejecutivo tenemos un desafío que es trabajar de forma conjunta para mejorar las condiciones de nuestro ambiente y que al mismo tiempo podamos bueno considerar que que no es una discusión ni colorida ni simpática el ambiente algún que otro animalito que tiene mucha importancia pero la discusión de ambiente es una discusión económica es una discusión del futuro pero que hay que abordarla hoy porque no hay tiempo en el futuro para abordarla por eso es que ustedes saben que el pacto el pacto verde europeo que se configuró el año pasado lleva a que hoy Europa está revisando la huella de glifosato y la huella de carbono de sus socios comerciales por lo tanto la producción primaria que hoy colocamos en distintas plazas de la Unión Europea si no modificamos algunas prácticas esos productos van a dejar de colocarse o esa producción van a dejar de colocarse porque vamos a tener restricciones es decir ya no importa que la excusa de que la soja que nosotros vendemos que nos permite el ingreso de divisas la vendemos a China o a otro país asiático sino que si nosotros vendemos o exportamos ganado y ese ganado está en zona de fumigación de glifosato Europa en poco tiempo va a poner restricciones o barreras para lancelarias por lo tanto es inminente estos cambios en el mundo que empiezan a agudizarse o empiezan a profundizarse no agudizarse porque sería algo negativo sino a profundizarse en pos del cuidado del ambiente poniendo a las personas en centros y por eso hablamos de transición ecológica porque los cambios no se pueden dar ya todos en el mismo momento sino que entramos en una transición preservando obviamente la calidad de vida de las personas pero tenemos que tener que la modificación de las prácticas tanto productivas como las prácticas de la vida doméstica de las personas tienen que empezar a virar por eso senadores y senadores es que nosotros hemos abordado la gestión desde que iniciamos el 10 de diciembre poniendo eje en algunas problemáticas que bueno que que nos preocupan y por ejemplo en materia de RCU hubo residuos tenemos algunas cifras alarmantes en Argentina tenemos 2.500 municipios a lo largo y a lo ancho del país lamentablemente tenemos 5.000 basurales en el cielo abierto por tanto tenemos una tradición algo medieval en el tratamiento de los residuos y eso se modifica con un cambio cultural y también con acciones políticas activas por eso iniciamos un proceso donde estamos revisando con todas las provincias proyectos para encarar y darle soluciones definitivas al tratamiento de los residuos no se trata solamente de entregar equipamiento o maquinaria sino poder resolverlo definitivamente estamos hablando del tratamiento de los residuos no solamente de remediar un basurado en el cielo abierto que si solo hacemos una remediación determinada y si no tenemos una política atrás ese basural en 15 días vuelve a aparecer por tanto la solución es generar conciencia en la ciudadanía y también obviamente en la dirigencia política y ahí yo creo que la ciudadanía tiene mayor conciencia política que la dirigencia política incluso dentro de la dirigencia política pero entonces es ahí que cuando nosotros en este contexto de COVID que estamos haciendo entrega de equipamiento para remediar basurado en el cielo abierto lo hacemos si solo si con el compromiso por escrito con cada intendente o intendenta para que se comprometan a la elaboración de ordenanzas municipales vinculadas a la separación de residuos o la protección del ambiente eso lo hemos hecho con Montenegro Maratlato lo hemos hecho con Sujarchuk en Escobar lo hemos hecho con la provincia del Chaco lo hemos hecho con la provincia de Santa Fe y estamos en ese proceso donde iniciamos un proceso de licitación para hacer mayores compras tanto de chipiadoras como de palas frontales los insumos necesarios para el tratamiento y también para la remediación de los mazorales socialistas son 5.000 son muchos y al mismo tiempo de esos insumos como decía antes bueno en la etapa técnica del estudio adecuado con los distintos técnicos especialistas para darle marco de solución definitiva donde existe un sistema de tratamiento de residuos con mayor envergadura o menor envergadura a veces consorciando entre los municipios y a veces cuando es un municipio con una envergadura y una cantidad de habitantes considerable solamente el municipio cuando son municipios chicos y hay cercanía con otros podemos consorciar para optimizar recursos y dicho sea de paso esto llama también la faceta legislativa no hay que dejar de pensar ni olvidarse que sí o sí necesitamos una ley de más o una ley de responsabilidad extendida al productor en ese sentido creo que es algo que deberíamos trabajar en conjunto es urgente hacerlo porque al mismo tiempo bajo el parámetro de la justicia no sería justo que un productor de determinado este llámese producto distintas características utiliza PET utiliza envases plásticos y obtiene ganancias de eso no puede desconocer que está produciendo al mismo tiempo recibos entonces evidentemente la responsabilidad social empresaria que es un término que hace algunos años estaba muy en boga bueno debe tener un contenido concreto y directo en relación a cómo hacer que esa responsabilidad social empresaria se existe realmente no sea solamente para arreglar una placita o una plaza sino que sea también para dar un marco de solución a la logística y a la trazabilidad de esos envases que llegan a los mares que son consumidos lamentablemente por nuestra fauna vitícola que tapa sumideros y produce inundaciones o directamente envases por ejemplo fitosanitarios que contaminan de una manera descomunal entonces tenemos que trabajar también en la ley de responsabilidad extender el producto quiero decirle también senadores y senadoras que hemos estado haciendo un trabajo fuerte de inspecciones desde la Secretaría de Control y Monitorio Ambiental donde también depende el área de residuos y esos controles bueno hemos hecho controles a las industrias recientemente hemos cerrado algunos hornos de residuos peligrosos que una empresa con hornos de residuos peligrosos que no está en funcionamiento en la provincia de Santa Fe le dimos un plazo que sospechamos que quizás esos residuos peligrosos se estaban enterrando por tanto no tenemos las pruebas pero los hornos estaban apagados por tanto hemos la verdad un alto al respecto hemos hecho inspecciones también en el marco del COVID inspecciones tanto a supermercados como a farmacias a comercios de cercanía para procurando que la existencia de los insumos necesarios al colegel los barbijos o los presos en acuerdo con el Estado cuando cuando así no sucedía hemos logrado actas hemos estado en diversos comercios hemos aumentado también las inspecciones ambientales en relación al primer trimestre hacemos un interanual del primer trimestre 19 y primer trimestre 2020 nosotros estamos en 395 inspecciones hemos aumentado un porcentaje importante en relación al mismo periodo anterior y me parece que un tema que también hubo algunas preguntas viendo las casi 100 preguntas que ustedes acercaron hay muchas referidas a temas forestales a la desforestación en ese aspecto quiero decir que en primer lugar bueno hemos destrabado los fondos del Fobosque la ley 26 331 había trazo de 2018 2019 en la entrega de esos fondos y bueno ya empezamos a girar esos fondos ya giramos 88 millones de pesos tenemos 661 en total para hacer entrega para girar esos fondos correspondiente al 2018 2019 y tenemos 595 para el ejercicio 2020 que eso será fin de año hemos transferido esos fondos a Catamarca a Corrientes a Santa Cruz a San Juan a La Pampa a Jujuy a Misiones así que estamos en ese proceso y estamos contentos que finalmente lo pudimos destrabar algo que estaba pendiente y que era imperioso que esos fondos lleguen a las provincias obviamente porque son uno de los aspectos o de los las aristas los engranajes para impedir la desforestación que fue anunciada o fue dada a conocer de distintos medios de comunicación por una ONG quiero decir que que bueno que esa ONG una ONG prestigiosa Greenpeace anunció la desforestación de aproximadamente 6500 hectáreas también quiero decir que que el Estado mediante el sistema satelital llamado SAT tiene un sistema de monitoreo bastante más exhaustivo que el mapa de temperaturas que tiene Greenpeace no estoy negando los datos es más estoy afirmando que los datos son ciertos pero nuestros sistemas satelital lamentablemente ha dado más hectáreas de desforestación de lo que ha anunciado la la ONG nosotros tenemos un sistema satelital donde el primer reporte lo tenemos a 5 días el segundo reporte lo tenemos a 16 días al mismo tiempo que nos basamos en denuncias existentes y llevamos aproximadamente 19 o 20 días en poder dar un informe cada vez que encontramos desforestación y lo comprobamos por los dos por los tres satélites utilizados obviamente reportamos a las provincias a veces se responde a veces no y nos encargamos de que esa información llegue y que no quede perdida en un mail cuando un informe expediente un acto administrativo que quede volando por el ETER sino que lo hacemos que ese conocimiento sea efectivo quiero decir que hemos reducido los tiempos de informes hasta el año pasado los informes eran de 70 días nosotros los redujimos a 20 y procuramos un tiempo más rápido para el mismo pero también dependemos de tecnología que no es propia uno de los satélites no es de nacionalidad argentina y los reportes que hacen bueno nos llevan 16 días así que esa es una política prioritaria ustedes saben muy bien que los bosques no solamente preservan la biodiversidad sino que también las cuencas forestales nos permiten a nosotros tener una mejor calidad de aire y al mismo tiempo las cuencas forestales son captan carbono por tanto cuando empezamos a encadenar los distintos temas nos damos cuenta de la importancia que tienen las cuencas forestales y también obviamente está atravesado por la discusión que se ha en el mundo del cambio climático porque ustedes saben que Argentina es parte del Acuerdo de París además hemos ratificado el Acuerdo de París y tenemos objetivos y compromisos en el marco del Acuerdo de París donde al 2030 tenemos que llegar con una medida determinada de dióxido de carbono que son 483 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente y que para no superar esa marca primero tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero y segundo tenemos que preservar nuestras cuencas forestales porque las cuencas forestales son las que captan el carbono entonces todo está relacionado con todo por eso si no llegamos a esa cuenta si no llegamos a los 483 superamos esa marca perdemos liderazgo perdemos acceso a créditos y sumamos barreras para lanzar años entonces la verdad que es menester recontra menester que tengamos en cuenta no solamente la importancia de la biodiversidad que dicho sea de paso hoy hoy nos tiene que hacer reflexionar más que nunca producto del COVID o del dengue en nuestra región o de la malaria en la zona de la Amazonía sino que también está relacionado a nuestro comercio al ingreso de divisas y a la calidad de vida de nuestros habitantes por supuesto que nuestra cuenca forestal tanto sea la zona de Yunga como la zona del parque chaqueño o la zona de paranaense son una de las cuencas principales del continente y también hay que decir que en el dienio 2008 o 2018 tuvimos una pérdida de casi 3 millones de hectáreas de bosque nativos lamentablemente la voracidad de del hombre hombre-mujer lleva a que el 52% de esos casi 3 millones de hectáreas de bosque de bosque hoy están en desuso o sea están abandonadas o sea que ahí hacemos el paralelismo con esa voracidad de las ganancias ya y ahora sin pensar en el tiempo sin pensar en las próximas generaciones sin pensar en los próximos ánimos no estamos hablando del futuro lejano sino de los próximos tiempos los próximos meses por lo tanto ustedes saben que existen y esto lo venimos viendo con cada uno de los representantes del Consejo Federal del Medio Ambiente de todas las provincias que dicho sea de paso hoy tenemos un buen funcionamiento el COFEMA hace varios meses que no se juntaba a partir del 10 de diciembre encaramos una una gestión abierta que no importando obviamente el color la bandería política porque el ambiente no tiene bandería política sí creo que tiene ideología porque la ideología de depredar el ambiente y obtener ganancias a cualquier precio es un tema ideológico pero como no tiene partido político es un trabajo que tenemos que encarar entre todos por eso así lo venimos haciendo en el COFEMA y quiero decir también que que bueno que que tenemos que preservar eso y que las distintas categorías que tiene a partir de la ley de bosques ustedes saben que ahí tenemos la categoría 1, 2 y 3 el color el verde el amarillo y el rojo el rojo no puede tocarse es preservación el amarillo es bueno deforestación planificada para la industria la madera o para la ganadería integrada con los bosques nativos y el verde son cuencas forestales nativas pero digamos hay apertura de digamos posibilidades de realizar distintas tareas y lamentablemente el color verde lleva muchas veces a la desforestación de árboles nativos de antaño y que anidan en esas cuencas forestales muchísima biodiversidad y eso después lleva a que esa boracidad implique que venga alguien de forma legal o ilegal deforeste y se vaya y deje eso tirado por ahí entonces a decir verdad me parece que hay algo de la ley de 26 la ley de bosques nativos la 26 este es uno que deberíamos modificar por eso seguramente en el próximo tiempo vamos a estar viéndonos específicamente por este tema en cuanto a a parques nacionales ustedes saben que bueno parques nacionales es una de las áreas importantes es un descentralizado del Ministerio de Ambiente nosotros hemos bueno preventivamente hemos hecho cierre de los parques de los 39 parques nacionales y las áreas protegidas también con visitas nos hemos hecho de forma inmediata preventivamente obviamente porque a partir de Iguazú veíamos el parque nacional Iguazú veíamos que había mucho ciudadano brasileño o ciudadano europeo de otra parte del mundo que cruzaban obviamente la frontera a propósito de eso y teníamos alguna preocupación por eso después obviamente vino directamente el aislamiento social preventivo pero bueno quiero decir que nuestros barriaparques están cumpliendo una tarea ejemplar y están sirviendo a la tarea sanitaria que hacen las localidades cercanas a los parques nacionales están trasladando muestras de sangre están trasladando alimentos a poblaciones aisladas están haciendo prestando y haciendo uso de la infraestructura de parques nacionales para las tareas sanitarias y preventivas y bueno nos enorgullece mucho que lo podamos hacer de esa forma tan solidaria quiero decirles también que estamos en el estado nacional junto al organismo correspondiente que es la AVE buscando un edificio para parques nacionales porque lamentablemente recibimos parques nacionales que alquila un edificio de un valor mensual de 130 mil dólares bastante ya no me cabe no entra en los calificativos como para describirlo pero estamos estableciendo una negociación fuerte con los dueños de ese edificio para bajar menos de la mitad por este tiempo ya lo hemos bajado pero en definitiva estamos buscando una solución definitiva que sea un edificio para una entidad tan prestigiosa como parques nacionales así que estamos avanzando en ese sentido bien tenemos bueno ustedes saben que cerca del más del 65% del presupuesto de ambiente se corresponde con financiamiento internacional los préstamos más robustos son del Banco Mundial y del BID el BID es para residuos para biogas también siempre vinculado a la temática residuos y se me escapó algo y me olvidé decir algo relacionado al COVID-19 respecto al tema residuos hemos estado desde el 31 de marzo hemos hecho el primer encuentro con el COFEMA con las autoridades ambientales de las provincias para relevar la situación de los residuos patógenos de cada una de las provincias el 7 de abril volvimos a tener una reunión y quiero decir que el sistema de residuos peligrosos patógenos está contemplado muy bien contemplado en el marco del COVID-19 ante las posibilidades de despegue de los contagios que ojalá que nunca suceda la capacidad hoy es del 50% o sea tienen un 50% todavía para utilizar y hemos tenido también grandes gestos en el marco del compañerismo donde provincias donde tenían alguna dificultad en relación al tratamiento de residuos peligrosos han sido suplidas por provincias vecinas vecinas y eso lo permite el COFEMA esas son las virtudes de tener un buen diálogo un buen diálogo de verdad el COFEMA nos permitió eso por otro lado en relación al tema financiamiento estándar tenemos un crédito BIRF del Banco Mundial con ese crédito internacional nosotros iniciamos el procedimiento para los 7 pozos para las comunidades Wichi en Salta así que estamos ya se han presentado los referentes estamos avanzando en ese sentido es una obra que va más o menos a llevar 7 meses lo hicimos con parte de los 20 millones es un crédito originalmente era un crédito de 50 millones de dólares 38 millones de dólares la gestión anterior decidió devolverlos porque pensaba argumentando que no era prioritario ni necesario y quedaban algo cerca de 10 millones de dólares de lo que quedaron de esos originales 50 por tanto utilizamos 1.600.000 dólares para esos 7 pozos de agua que se están haciendo a grandes profundidades en la zona norte de la provincia de Santa al mismo tiempo estamos haciendo 17 obras de techos colectores de agua de lluvia adquisición de hornos metálicos de carbonización para Chaco y para Santiago del Estero por 300.000 dólares adquisición de 600 cocinas de leña por un valor de 300.000 dólares todo esto está enmarcado en un programa llamado bosques y comunidades es decir como hacer para que las comunidades alrededor de las cuencas forestales puedan tener una actividad productiva y de rentabilidad para que obviamente no sean parte y tentados por la ilegalidad de la desforestación de esos árboles nativos por tanto muchas veces tenemos que hacer competir digamos a los objetos prácticos hacer competir las actividades productivas de esas comunidades con la extensión de la frontera agropecuaria de la soja y de ganado por eso es una tarea que bueno que requiere una discusión en sí misma pero evidentemente yo creo que lo más efectivo sería poder rever en el parlamento junto a ustedes alguna modificación de la ley de bosque nativo decíamos antes referido a otra de las preguntas que ustedes hicieron referidas al Paraná la cuenca de Paraná ustedes saben que es una labor que lleva la cancillería y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica históricamente las áreas de recursos hídricos estuvo contemplado desde la desde la obra yo creo sinceramente que necesitamos dar un salto y pensar también que no solamente se aborda desde la obra pública sino también desde la perspectiva ambiental de la dimensión ambiental muchas veces se hacen reclamos ambiente por estos temas y ambiente no tiene competencias pero yo creo que deberían empezar a tenerlo también también hicimos la primera reunión del ambiente climático post ley post aprobación de la ley ustedes recordarán que en noviembre del año pasado yo también era diputado tanto el senado como diputados hemos votado la ley de gabinete de cambio climático la ley de gabinete de cambio climático tuvo su primera reunión encabezada por el jefe de gabinete de ministros y como por el ministro quien es ahora también junto al gabinete donde hemos acordado obviamente los puntos interdisciplinarios en marco del programa nacional de adaptación y mitigación para el objetivo 2030 y el objetivo 2050 el objetivo 2050 que estamos comprometidos ante Naciones Unidas es el carbono neutro pero bueno previamente tenemos el objetivo 2030 así que estamos en la etapa de puntos focales con cada ministerio habrá una etapa después con la sociedad civil también con especialistas pero estamos en ese camino creo también que es menester en este marco y bueno en discusión lo que estamos conversando iniciar bueno una etapa de discusión de lo productivo donde también la agenda legislativa tendrá que tener un lugar porque evidentemente la sostenibilidad de las compras públicas es un tema a revisar también tanto por el ejecutivo como por el legislativo y la sostenibilidad de procesos productivos no al mismo tiempo después estamos iniciando un programa vinculado a a la alimentación saludable y a y a la actividad agroecológica donde pretendemos abordar o trabajar en conjunto con un universo de 5.000 instituciones de la sociedad civil para el fomento de la infraestructura y la capacitación técnica de huertas comunitarias y de la agricultura agroecológica que bienvenido sea esa posibilidad de trabajar en ese sentido otras preguntas que hicieron algunos senadores y senadoras está referido a la actividad hidrocarburífera offshore quiero decir que que bueno que las empresas que hoy están operando que están generando impactos donde se afecta la fomentícola la biodiversidad marina fueron autorizadas en noviembre del año pasado por lo tanto realmente eso fue de esa manera es cierto que hoy también esas empresas para operar tienen que tener la aprobación técnica y el estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente pero actualmente no hay empresas operando que no haya tenido empresas operando donde ambiente haya pronunciado se haya pronunciado con un estudio de impacto ambiental bueno creo que esto es una introducción de lo que venimos llevando a cabo en este tiempo hay muchas más cosas por supuesto pero si quieren las podemos ir contestando a partir de las preguntas que va haciendo cada senador y cada senador muchas gracias presidenta gracias a usted ministro no tengo todavía ninguna manito que se ve aquí si cada uno bueno por la pantalla el senador fial le damos el sonido al senador ahí aparece perfecto le damos el sonido al senador fial por favor no una pregunta dos preguntas al ministro muy buenas tardes sobre el tema energías renovables primero quería saber si es que en el mediano plazo se tiene previsto algunas nuevas rondas licitatorias digamos tanto para para gran escala a pequeña escala ya que realmente creo que se ha alcanzado hace poco el 18.6 digamos el consumo energético total por parte de la energía renovable tanto energía solar como energía eólica esa es una de las preguntas y otra de las preguntas es sobre el tema de la ratificación del tratado de escasús que un poco este hemos venido trabajando en el congreso tanto en diputados como en senadores y sé que hay que ratificarlo y yo sé que faltan tres países para que se puedan sumar y de esa forma automáticamente queda queda ya el tratado vigente es así gracias ministro perfecto vamos a hacer lo que dijimos de darle la palabra a todos los senadores si el ministro va tomando nota tiene la palabra el senador Mera no sé si me están viendo ustedes no pero te escuchamos Dan Mació perfecto correcto entonces estoy bien con con la cámara apagada no coincidir en mucho lo que has planteado la verdad celebro la visión del gobierno nacional y que expresas a través de tu ministerio hay temas puntuales de Catamarca que seguramente lo haremos por privado y con el ministro de la provincia que sé que están trabajando codo a codo lo que sí me gustaría dejarte como una inquietud en general todo lo que este temas ambientales hay una mirada lógica correcta que comparto sobre bosques nativos sobre hielos sobre distintas cuestiones vinculadas a al ambiente más de del interior de nuestras provincias y nunca veo mucha énfasis o mucho énfasis en los grandes centros de polución que son los grandes centros urbanos cuando uno ve el mapa de contaminación ambiental sin lugar a dudas tiene que ver con una cultura urbana que que de derroche que que tiene que ver con con componentes demográficos que tiene que ver con con un estándar de vida que que bueno culturalmente se se ha tomado y no se pretende variar o es lo más difícil cambiar por eso celebro que que estemos viendo la currícula educativa pero bueno creo que en los compromisos firmados a partir del del acuerdo de París y que este año hay que ir mostrando un poco las cartas de cada país me gustaría que también trabajemos seguramente lo tenés en carpeta poner un ojo en esa mirada también gracias senador mira tiene la palabra la senadora Krexel muchas gracias por su presencia la verdad es que celebro el compromiso que veo en todos los actores que estamos presentes en esta comisión hace seis años que pertenezco a la comisión de ambiente y la verdad es que hemos tenido enormes problemas para avanzar sobre el tratamiento de las leyes sobre todo por esta cuestión económica muchas veces que hace que el ambiente sea la variable de ajuste entonces creo que es muy importante esta introducción que usted hizo del compromiso y la vocación de poder avanzar sobre los temas yo he sido autora de la ley de cambio climático en su momento con el senador Pino Solana estuvimos más de cinco años trabajando para poder lograr esta ley tuvo media sanción en Senado se cayó en diputados la volvimos a presentar en Senado finalmente logramos sancionarla el año pasado esto que cuento como ejemplo es un poco la dinámica que siempre vemos en los temas ambientales y creo que el principal desafío que tenemos es realmente romper con esta lógica de boicotear o de cajonear los temas ambientales entonces creo que debemos redoblar el esfuerzo y el compromiso en ese sentido dar debate dar cuorum tratar los proyectos de todos los senadores y diputados y tratar de que se dé una dinámica del no cajoneo en una cámara o en otra temas que obviamente tenemos para trabajar la diversificación de la matriz energética y vimos la pregunta del senador propinante respecto de las rondas de renovables bueno la argentina tiene una cantidad enorme de fuentes de energía también de energías primarias para fomentar las energías renovables creo que es muy importante poder traerlo sobre la mesa de trabajo hay un tema que bueno que me preocupa de manera especial yo soy de la provincia del Neuquén de San Martín de los Andes estamos rodeados del parque nacional Lanín uno de los parques más bonitos bueno digo bonitos porque es mi entorno pero y hay una preocupación que presenté dos proyectos de una comunicación y otra declaración y estoy trabajando sobre un proyecto de ley que tiene que ver con el tratamiento de los residuos usted lo mencionó es un tema que es abrumante la cantidad de basura que se ve en los parques esto implica la falta de gestión del tratamiento de los residuos y también la falta de educación ambiental que tienen muchos de los visitantes que vienen a nuestros parques entonces creo que también debemos trabajar mucho en la educación ambiental como prevención y como promoción del cuidado del ambiente bueno no me quiero extender la agenda de temas es innumerable hemos hablado de residuos agua energías sin dudas creo que va a ser una comisión muy rica y bueno y como decía para cerrar celebro la vocación y el compromiso con el desarrollo sostenible que han manifestado todos los miembros de la comisión y auguro muy buen trabajo así que muchas gracias 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 senadora tiene la palabra la senadora jiménez buenas tardes bueno ministro queremos quiero hacerle algunas consultas puntuales de la provincia de salta yo represento esta provincia y nosotros tenemos una gran preocupación con los parques y las áreas de reserva porque están sin autoridades en algunas de ellas y son extensiones muy vastas la verdad con una con instalaciones y un desarrollo que bueno hay que cuidarlo hay que mantenerlo y para eso necesitamos que haya recursos humanos en una atención directa concretamente nos preocupa la presencia de los recursos humanos en la coordinación de la red de parques en la provincia y después tenemos una preocupación puntual con el parque Baritú entonces lo que quiero preguntarle si ustedes tienen previsto en un tiempo X la designación de estos recursos humanos para la atención de estos parques concretamente de la red en su conjunto pero puntualmente nuestra mayor preocupación está con el parque Baritú del mismo modo quiero preguntarle si está previsto la designación de recursos humanos sobre todo en el tipo del perfil que han estado que han ejercido en su momento una oficina que se creó en el norte de la provincia en un lugar que nosotros nos ha parecido siempre una excelente decisión del ministerio por el lugar donde está enclavado que es la ciudad de embarcación que es un punto clave que une todos los departamentos y las ciudades principales y es un punto de cruce y unión de todo el movimiento del norte de la provincia bueno también nuestra pregunta mi pregunta es si está previsto la designación de esos recursos humanos para atender esa oficina que ha tenido una actuación muy importante porque es una zona donde el mayor problema son los desmontes y a su vez también el problema de los pozos de agua entonces nos parece que son dos razones más que suficientes para que esta oficina esté funcionando a pleno y finalmente lo he escuchado que usted hacía referencia a esta inversión que ha sido tan importante un aporte tan importante justamente para esta situación de crisis que tuvimos en el norte de la provincia que con la perforación de los pozos de agua bueno concretamente a nosotros nos preocupa que esto ya lo hemos planteado en otras oportunidades si tienen previsto la generación de un programa que nos permita la planificación el seguimiento y el control de estos pozos de agua porque acá tenemos dos problemas muchas veces hemos tenido el problema de que se han habilitado en lugares donde las informaciones técnicas no se han tenido en cuenta debidamente y no han dado el resultado esperado y por otro lado tenemos el otro inconveniente que se han habilitado estos pozos de agua han funcionado muy bien un tiempo y luego hemos tenido diversos inconvenientes por la falta de control por eso hemos impulsado y quiero también comentarle al ministro que preguntarle si tienen algo previsto al respecto pero también comentarle que está entre nuestros planes presentar un proyecto para que se cree un programa para la planificación el seguimiento y control de los pozos de agua dadas las características que tenemos en el norte de la provincia muchas gracias gracias a usted senadora si en el uso de la palabra la senadora blas ahí está gracias presidenta bueno saludarlo especialmente al señor ministro yo soy representante de la provincia de catamarca entre tantas cuestiones que usted tan minuciosamente nos ha explicado sobre las políticas públicas y la preocupación de los temas que lleva adelante desde su ministerio ha mencionado el tema del tratamiento de residuos que verdaderamente es una gran preocupación comparto con usted que estos basurales a cielo abierto abundan en nuestros territorios y jurisdicciones municipales también nos ha comentado que se ha dispuesto de una suma de dinero o de equipamiento a efectos de que algunos municipios de estos entre estos 5.000 o 2.500 ahí se me hizo una laguna tienen esta 1.500 2.500 entonces son 5.000 los basurales específicamente quiero preguntarle y cómo con qué cómo se determina a qué municipios van a ir los recursos cómo se selecciona porque bueno uno la verdad que pretende y aspira a que todos vayan a tener esta esta solución pero me imagino que hay que optimizar los recursos entonces si usted me puede contar cómo se determina hacia dónde van a ir los recursos gracias gracias senadora Blas tiene la palabra la senadora Durango si me escuchan perfecto bueno señor ministro buenas tardes presidenta un gusto como siempre bueno yo soy Norma Durango de la provincia de La Pampa no integro la comisión pero usted habló y yo acuerdo con usted de la calidad de vida de las personas de cómo el medio ambiente impacta en la situación económica y usted pudo ver en su visita que hizo la provincia de La Pampa unos días antes de que se declarara la cuarentena visita que nosotros valoramos mucho porque no hemos tenido muchas visitas en el gobierno anterior de ministros pero pudo ver personalmente los efectos ambientales en nuestro este pampeano pudo ver nuestra grande certificación y nuestra emigración forzada producto del corte del río Atuel por eso quiero preguntarle si desde su ministerio están pensando analizando alguna alternativa que encauce la obra Portesuelo del Viento porque esta es una preocupación no solamente de los pampeanos sino también de los rionegrinos de los neuquinos y también de la provincia de Buenos Aires están encauzando la obra Portesuelo del Viento dentro de las normas constitucionales legales e interjurisionales quiero decirle que este es un problema gravísimo para la provincia de La Pampa y es un problema que nos une y que es transversal a todos los partidos políticos muchas gracias señor ministro muchas gracias presidenta gracias Narma sigue la senadora Sagnun por permitirnos participar a quienes no somos de esta comisión pero que podemos preguntar porque realmente estamos ocupados y preocupados por la cuestión medioambiental gracias ministro por tu exposición es un gusto siempre Juan tenerte preguntarte unas cuestiones que me parecieron muy interesantes que vos planteaste por ejemplo esta entrada en torno a las cuencas y a la situación que vivimos en muchas de nuestras provincias en las que permanentemente se las aborda desde la perspectiva de la obra pública y no se incluye la perspectiva medioambiental hay un tema que te voy a pedir que tengas en carpeta porque me parece que es muy interesante que tiene que ver con la laguna La Picaza en el sur de la provincia de Santa Fe la laguna La Picaza es una problemática importante que abarca no solo a mi provincia sino también a la provincia de Córdoba y a la provincia de Buenos Aires hay una disputa interjurisdiccional que incluso está dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación me parece que sería importante poder contar con tu ministerio con la mirada desde el punto de vista que coincido plenamente con lo que planteaste hay planteos que tienen que ver con lo ideológico y no con lo partidario que es justamente la necesidad de poder garantizar el bienestar de los pueblos el acceso y la garantía a todos los derechos así que este es un tema y una preocupación que te dejo en agenda un par de cuestiones más el tema de la responsabilidad social en el reciclado del plástico me ha tocado estar en parques industriales en mi provincia donde los mismos empresarios nos plantean que quieren avanzar en proyectos que tienen justamente porque el insumo que utilizan viene en plástico y que luego ellos quieren justamente formar parte de un esquema de responsabilidad social con eso me gustaría saber cómo lo podemos canalizar si ya hay un programa si el programa se está diseñando para también hacerlos partícipes de esto por último el tema de la alimentación saludable y la alimentación agroecológica bueno me parece que hay que trabajar en todas las áreas periurbanas la verdad es que hoy justamente tenemos un encuentro sobre alimentación saludable y estamos poniendo en el centro de la escena la discusión en torno al acceso a los alimentos y a la soberanía alimentaria y queremos alimentos a precios justos y razonables pero también precios digamos que garanticen calidad y sanidad en los alimentos que consume nuestro pueblo y bueno me sumo al planteo de la senadora por Catamarca de Inés Blas en torno al tema de los basurales a cielo abierto porque también es un tema que nos preocupa nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe 365 municipios y comunas y por supuesto ya hay varios consorcios Girsus así se llaman de distintas localidades que me parece que ahí con el COFEMA pueden estar trabajando y aunar esfuerzos muchas gracias gracias a usted senadora senadora zapar presidenta felicitaciones le auguro una buena gestión señor ministro es música para mis oídos su exposición muchas gracias es importantísimo tener funcionarios comprometidos con el cuidado del medio ambiente en nuestro país y escuchar su pensamiento realmente me alegra soy representante de la provincia de Neuquén y en este caso aparte de preocuparme de todas las cuestiones ambientales quiero hacerle una consulta sobre el tema del pasivo ambiental que deja la explotación hidrocarburífera en las provincias donde está asentada en Neuquén es estepa patagónica como la mayoría de las provincias productoras de petróleo y su cubierta vegetal es muy vulnerable y es atroz lo que lastima la industria petrolera a nuestra flora también a nuestra fauna y a nuestros recursos hídricos y ahora con el fracking también comenzamos a tener en algunos pueblos por ejemplo Sausal Bonito un pequeño pueblo al costado del yacimiento Loma la Lata que ha comenzado a tener temblores que han roto sus van rompiendo sus viviendas humildes y que por supuesto nadie les lleva el apunte porque la industria es sumamente poderosa y estas cosas no se cuentan entonces quiero quiero que se pueda trabajar con ustedes quiero ponerme al servicio de su ministerio y suyo para ver si podemos avanzar en el control de las reglas para el desarrollo de esta industria que es necesaria pero que no nos dejen tierra arrasada cuando se retire muchas gracias gracias senadora Zapag el senador Bullrich tiene la palabra gracias presidenta felicitaciones también a usted a todas las autoridades querida gracias lo importante que es para vos esta comisión así que me alegro mucho sé que le vas a dar mucha vida agradecerle al ministro la presencia y la oportunidad de este intercambio dos preguntas muy puntuales la primera tiene que ver con la reglamentación de la 27520 de presupuestos mínimos ver en qué estado está y cómo ha avanzado y la segunda dado que están saliendo y van a seguir saliendo paquetes de medidas de apoyo a empresas durante este tiempo me interesaba saber si el ministerio está trabajando en condiciones que esos aportes que le den a empresas o a productores van a tener respecto a el cumplimiento de normas ambientales que esos aportes vayan a mejorar la estructura industrial y sostener la economía pero que lo hagan con una perspectiva de triple impacto digamos pensando también no solamente en lo económico y lo social sino también en lo ambiental esas dos preguntas puntuales muchas gracias gracias senador Bullrich la senadora Tapia buenas tardes felicitaciones Gladys por tu presidencia de esta comisión y muchas gracias ministro por por habernos brindado esta exposición y por atender nuestras preguntas e inquietudes yo le haría muchas preguntas pero pero bueno sé que tengo que limitarme así que respecto de 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 los representantes que el ministerio va a tener dentro del Consejo Federal Pesquero quería saber si yo tenía algunos lineamientos básicos como para como para plantear en el Consejo Federal Pesquero qué opina usted respecto de 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 lo que significa el descarte pesquero que si si tiene pensado alguna medida para implementar y por eso lo que se acerca al tema pesca después también escuchaba la importancia de del cuidado de las cuencas y del agua como como elemento fundamental para nuestra vida y quería saber la opinión que tiene usted o su ministerio respecto a la necesidad de establecer los presupuestos mínimos para la protección de los humedales y por último también que lo escuchaba atentamente hablar de de la impronta que le van a poner desde el ministerio a todo el tema de los residuos sólidos urbanos si bien sabemos que hay leyes provinciales que que son las que las que dictan las normas provincia adentro pero las responsabilidades son de los municipios y quería saber si tienen pensado alguna línea de financiamiento para los municipios y y cómo van a acompañar esta tarea de los de los municipios ya que no se trata solamente de usted hablaba de en vez de decía recursos en vez de recursos naturales hablaba de bienes recursos ambientales hablaba de bienes como para darle ese valor agregado al residuo y que después se convierta en una materia prima quería saber cómo la nación se va a encarar de todo este tema muchas gracias ministro muy amable gracias senadora tapia la senadora yani tiene la palabra bueno buenas tardes gracias presidenta no creo que me estén viendo bien sigo con problemas pero acá me parece que la luz la ha venido poner en esta comisión el señor ministro estimado y querido compañero juan un placer escucharte un placer saber que ahora que tomaste este desafío de conducir y de trabajar junto a nuestro presidente en el tema ambiental nos recibiste a los santacruceños y escuchaste nuestras necesidades y nuestras cuestiones pendientes también escuchaste y te hiciste eco de demandas que tuvimos en el seno de nuestra comisión los senadores que estuvimos estos dos años pasados recibimos a nuestros ministros o secretarios de ambiente de las provincias cuando reclamaban la no llegada de los fondos que tiene que ver con esa repartición respecto de la ley de bosque cuando también nos pedían que pudiéramos concretar lo que hemos logrado que todos votar la ley de cambio climático y de esos presupuestos mínimos entonces la verdad que da mucho placer tenerte del otro lado como interlocutor y saber que vamos a poder trabajar y seguir trabajando y mucho en la cuestión ambiental que como dije al principio hoy cuando elegíamos a Gladys como nuestra presidenta Antonio como nuestro vicepresidente de la comisión el ambiente y lo ambiental es transversal a la vida a todas las áreas y a todos los sectores así que por un lado agradecerte en eso en esa cuestión de ser tan humilde y con tener la mirada tan clara de podernos hacer sentir que la cuestión ambiental pasa por la vida por lo que compartimos día a día y quererle dar esa impronta de trabajo que bueno que seguramente todavía nos queda a todos mucho por aprender yo simplemente no puedo más que no sólo agradecerte sino seguir pidiéndote cosas para Santa Cruz vos sabés que se está trabajando y mucho en lo que tiene que ver con el tratamiento de estos basurales a cielo abierto sobre todo en zona norte de nuestra provincia en la posibilidad de constituir estos consorcios entre pequeñas comunidades tenemos un vasto territorio pero no somos tantos entonces quizás pueda ser posible que podamos lograrlo en tiempo digamos concreto agradecerte y vos sabés que cuando todo esto pase la comunidad de Calafate te espera para que puedas inaugurar nuestro centro de tratamiento de los residuos urbanos que tanto nos ha costado y que vos lo primero que hiciste fue escuchar la palabra del intendente de la gobernadora y poder resolver así que aquí estamos pero para trabajar después en algo que vos dijiste que tiene que ver con la concientización ¿no? el trabajo con la comunidad la formación y la educación que todos tenemos que tener porque no es solo remediar no solo equipar sino trabajar a conciencia en el tratamiento de los residuos y por último y no quiero extenderme mucho más porque no se escucha Ana Senadora Yanni no se le está escuchando El equipo del Senado si puede revisar Senadora le sugerimos que siga con algún otro Senador porque puede llegar a ser un problema local Perfecto Por favor bloqueen el sonido así la Senadora cuando vuelve no se equivoca con el uso de la palabra o no siente que es una falta de respeto Le damos la palabra al Senador Luenzo que también está con problemas de conectividad antes que se le corte Senador Luenzo Gracias Presidenta Bueno felicitaciones por su designación al Ministro a Juan realmente celebrar la mirada humanista que tienen en el terreno del medio ambiente ¿no? Y ese equilibrio que hay que buscar entre el medio ambiente los recursos naturales y lo económico Ministro hay muchos temas por escrito hemos elevado a una serie de inquietudes pero hay uno en particular que me interesaría si usted puede profundizar que es el proyecto Pampa Sur La Argentina usted sabe es uno de los recursos naturales más importantes que tiene nuestra Argentina especialmente para las economías como la nuestra la subtencia la desatriz la tierra del fuego todas las poblaciones costeras sustentable impulsar el desarrollo en Cueda Sarmar por allá por el 2014 la Presidenta Cristina Fandes anunció la marcha de la iniciativa Pampa Sur la primera acción nacional implementada por siete ministerios de ámbito la iniciativa como usted sabe comprende actividades de exploración y construcción de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y también de divulgación científica dirigida al público en general el objetivo entre otras tantas cosas es nada más ni nada menos que respaldar la soberanía argentina en el área del Atlántico Sur a través de investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico consta de un consejo asesor de 19 organizaciones a seis años de aquel anuncio ministro usted puede indicar los objetivos de alcanzar en este aspecto cuáles son las líneas de acción que se están trabajando en su cartera para el resto de la gestión muchas gracias y nuevamente felicitaciones acerca del medio gracias gracias presidenta gracias senador Luenzo sigue en el uso de la palabra la senadora Fernández Agasti ahí está bueno gracias presidenta ya la felicité por su por su presidencia así que bueno primero gracias al ministro por estar presente en esta reunión que para nosotros es muy importante no quería dejar pasar de alto algo que tiene que ver con una decisión política de este gobierno que es este llevar a cabo el ministerio de ambiente ¿no? y el ministerio de la mujer como políticas centrales de de un nuevo paradigma creo yo que que tenemos el desafío de vivir como comunidad obviamente este este tránsito excepcional que nos en los que nos mantiene esta pandemia hace que todos reflexionemos y no y nos preguntemos acerca del futuro y creo que el tema de la mujer y el tema del medio ambiente son temas centrales anexando eso la conectividad y el acceso a la conectividad creo que van a ser grandes desafíos para la humanidad y que por supuesto la Argentina no está eh eh afuera de esos desafíos segundo este nobleza oblida este como mendocina quiero echar luz a algo que se está discutiendo mucho hoy que es una mega obra eh que está situada en la provincia de Mendoza que es Portesuelo del Viento y que se está decidiendo en el marco de un consorcio el COIRCO que abarca todas eh las provincias involucradas en la cuenca del río Colorado la provincia de Buenos Aires Río Negro Neuquén La Papa en Mendoza y entiendo que que es hora de que nos pongamos de acuerdo respecto a a esto que es tan importante no solamente para Mendoza sino para la nación eh creo que el ministro ha dado muestras muy sensatas de que esto se llega a través del consenso y no hay no imposiciones de de una provincia sobre otra sino que tenemos que tener yo diría más que la madurez el coraje de ponernos de acuerdo incluso en las disidencias y buscar un punto de acuerdo y sabe Norma y saben los que me conocen y han podido charlar este tema conmigo que soy una incansable trabajadora en búsquedas de consenso no solamente con el conflicto del río Atuel con La Pampa sino también con esta obra que no tiene nada que ver con el río Atuel sino que es de la cuenca del río Colorado dicho esto y aclarando esta situación y la que mi humilde perspectiva respecto de esto le quería preguntar al ministro respecto de que si están trabajando junto con el ministerio de infraestructura algún programa respecto a los sistemas de riego la nación argentina tiene el 70% de su de su superficie en zonas áridas y por lo tanto los sistemas de riego y el gran desafío con el cambio climático es optimizar y presurizar los sistemas de riego para que nuestros cultivos tengan más eficiencia y además aumentar el territorio en cuanto a plantaciones y una mejor efectividad y producción respecto de nuestros cultivos se cortó o veo la cara de la presidenta apenas un cortecito bien con eso terminé muchas gracias ministro y gracias presidenta por haberme permitido el uso de la palabra gracias gracias senadora sigue en el uso de la palabra la senadora elías de pérez gracias gladi primero dejame que te felicite decirme estoy muy feliz de verte ahí presidiendo una comisión que sé que vas a hacer un gran trabajo gracias ministro por tu informe nosotros si hay algo que nos enorgullece del periodo anterior ha sido la creación de cinco parques nacionales uno de esos parques nacionales es el parque de mis amores que es el parque a conquija yo soy de Tucumán entonces lo que quiero preguntarle ministro es si pos pandemia está puesto dentro de los presupuestos la planificación de su área el tema de todo lo necesario para poner realmente a funcionar tanto de recursos humanos el resto de los recursos que se necesitan porque el parque a conquija realmente necesita muchísima inversión y cosas que quedaron sin comenzarse o sin terminarse en algunos casos y la segunda es muy reiterativa de muchas cosas que han ido preguntando el resto de mis compañeros que tienen que ver con los residuos sólidos urbanos y los basurales a cielo abierto si es que tienen previsto algunos programas de ayuda para los municipios realmente en Tucumán lo necesitamos a gritos en todo el interior de mi provincia hay muchos problemas encima con la epidemia del dengue que nos está desesperando estos temas han tomado como muchísima relevancia así que muchas gracias esas son mis dos preguntas gracias senadora el último que tengo en uso de la palabra es el senador Mayán senador usted quiere hacer uso ahora o quiere cerrar luego que el ministro responda las preguntas no tenía la intención de cerrar porque obviamente solamente quería primero saludarlo a usted por la presidencia de la comisión también al senador Rodas y obviamente que valorar la importancia de esta comisión y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo quiero agradecerle al ministro la presencia a Juan como decía el profeta Zacarías se llamará Juan y hay una persona que estaba antes que también se llamaba Juan que estaba muy preocupado mismo se llamaba y estaba muy preocupado decía que la liberación también de nuestros pueblos tienen que ver también por la lucha por los recursos y por la preservación ecológica del medio ambiente y obviamente también tenemos el Papa que es argentino y que ha lanzado una propuesta al mundo del cuidado de nuestro planeta de los recursos que tenemos más allá de la explotación indebida que se hace fundamentalmente en algún esquema industrial que beneficia poco y perjudica a muchos nosotros en Formosa tenemos el río Pilcomayo que es un río que prácticamente en el mapa sale como un río de límite con el Paraguay en realidad es un río que es altamente sedimentoso igual que el río Bermejo que nutre en la cuenca del Plata y que obviamente fue colmatando su cauce y nosotros tuvimos una obra en donde pudimos parar el retroceso del río porque baña prácticamente una de las regiones ecológicas más importantes que tiene en la provincia que es el bañado de la estrella y el país que tenemos más de 500 especies realmente ahí es una es un mini paraíso que está el bañado de la estrella y que obviamente este yo creo que hay que prestarle mucha atención al tema de los recursos hídricos ¿verdad? porque este tenemos el caso de la explotación minera de Bolivia que trae contaminación al río después hay que tener en cuenta de que esto es un este también tenemos relación con los países como el caso de Brasil de Paraguay el caso de Uruguay también en el manejo de nuestros recursos hídricos yo creo que es muy importante el tema del tratamiento de lo que vendría a ser los basurales a cielo abierto como también las lagunas de tratamiento por el tema de los desagües cloacales ¿verdad? nosotros por ejemplo en la provincia de Formosa en las dos ciudades que están en el río Paraguay tenemos laguna de tratamiento o sea un procesamiento donde prácticamente este sale con este un esquema de prácticamente de casi el 90% de tratamiento pero tenemos el problema que Paraguay no Paraguay está un basural que es muy importante que es el Cateura que es a cielo abierto y todo lo que Paraguay este prácticamente elimina va al río Paraguay y es el río más importante que nosotros tenemos entonces acá no solamente consiste en el trabajo que podemos hacer a nivel nacional sino también en los convenios que hacemos a nivel internacional con respecto al tema del manejo de los recursos hídricos nosotros tenemos una bajante que es histórica yo hoy estuve en la reunión de emergencia y estamos trabajando mucho en el tema de ver cómo hacer como para que no nos afecte el tema de la bajante que hoy tiene el río Paraguay como también la bajante que tiene el río Paraná que es un problema de regulación que tenemos con Brasil pero esto también es importante porque nosotros en el presupuesto anterior teníamos un acueducto así como tiene también el Chaco que va prácticamente para regar prácticamente 300.000 hectáreas un acueducto que tenía un presupuesto que ya estaba en el presupuesto plianual y que es una obra estratégica para la provincia de Formosa como para la provincia del Chaco y entonces vamos a trabajar en ese tema para recuperar este tipo de obras que son tan importantes fundamentalmente para el desarrollo productivo y también obviamente para el abastecimiento del agua potable de los pueblos entonces el cuidado del medio ambiente es el cuidado del aire es el cuidado del agua es el cuidado de la tierra y obviamente los procesos industriales marcan también ese esquema de contaminación los países que más contaminan sabemos quienes son Estados Unidos y China son los países que más contaminan y obviamente que Brasil con el nuevo gobierno también tiene una visión muy distinta a la que nosotros tenemos con el tema ecológico y la preservación de nuestros recursos obviamente que tenemos que tener en cuenta que nuestro paso por la vida es un tiempo pero tenemos que dejarle a nuestros hijos un sistema ecológico mejor tratado mejor cuidado y vamos a acompañar lo estoy escuchando al ministro realmente lo vamos a acompañar lo vamos a invitar también a que venga a nuestra provincia a que conozca el bañado de la estrella a que conozcan estas riquezas que tenemos que otros países no la conocen por ejemplo nosotros cuando hicimos siempre recalco el tema de la visita que hicimos a Israel como gobierno de la provincia de Formosa ellos el tema de los recursos hídricos prácticamente no conocen los ríos como nosotros tenemos acá tal es así que cuando hicimos un vuelo dice ustedes nos dijeron que este era un territorio que tenía más o menos sus limitaciones en cuanto a los recursos hídricos pero lo que ustedes tienen acá esto es un paraíso nunca había una cosa como esta nunca vieron ríos así como el río paraguayo como el río paraná son recursos prácticamente inagotables pero ahora obviamente con el tema de la explotación de la amazona tenemos inconvenientes en la política de puridad que establece el Brasil y que incide directamente en el tema de nuestros recursos hídricos así que no solamente el tratamiento nacional que tenemos sino también el tratamiento con los países que son hermanos que también son parte del MERCOSUR y hay otros países que son asociados ese es un trabajo que va a tener usted ministro para hacerlo en forma conjunta con la cancillería así que bueno le agradecemos la presencia gracias senadora González y obviamente que es una comisión para trabajar mucho muy amable y saludos a todos muchas gracias gracias senador Mayanz tengo en el uso a la senadora Duret que recién levantó la mano senadora ahí está bueno al principio felicitarla a la presidenta de la comisión a la senadora González enviarle todo nuestro apoyo desde la banca de tierra del fuego al senador Rodas también ponernos a disposición también de la comisión agradecerle al compañero Juan que haya hecho esta posición tan clara y con cuestiones tan importantes que también vamos a estar acompañando desde esta banca y junto con nuestro compañero Matías Rodríguez también así que en principio eso y algo para destacar yo simplemente quiero agradecerle al ministro por algunas cuestiones hace un tiempito pudimos visitarlo junto a los intendentes de Ushuaia y también de la ciudad de Río Grande en donde bueno habíamos puesto el objetivo de que la nación a través de su ministerio pueda trabajar en conjunto con los municipios que también es algo que estamos solicitando desde otras áreas y en ese sentido bueno usted lo hacía la mención menciona al principio de la reunión el trabajo articulado con los territorios me parece fundamental trabajar con los territorios y creo que hacia eso también apunta lo transversal del ministerio que está a su cargo y hace unos días nada más quizás usted lo pueda ampliar un poco más para que pueda servir quizás para otras provincias u otras ciudades en esto que se pensó con los intendentes de nuestra provincia en un foro ambiental de ciudades en nuestro caso fue INAS que tienen que ver con no solamente fortalecer la economía circular que también hacía lusión sino también con generar puestos de trabajo genuinos tan importantes ¿no? en este sentido preguntarle si desde su ministerio en lo que tiene que ver con la pandemia en sí que en este momento estamos atravesando como usted lo decía que nos atraviesa a todos y de la misma manera ha llegado pero preguntarle desde desde el ministerio cómo se van a trabajar sobre los objetivos estos 17 objetivos que se tienen de desarrollo sostenible durante ¿no? la pandemia y si hay alguno en específico prioritario que estén trabajando porque por ejemplo y en esto puedo citar a las senadoras también podemos articular con la banca de la mujer en trabajar lo que tiene que ver con la igualdad de género que también es uno de los objetivos en ese sentido bueno preguntarle agradecerte Juan y bueno agradecerle también a los senadores y senadoras y nuestro saludo de la provincia de Tierra del Fondo bueno muchas gracias senadora Duré ahora sí señor ministro todo es suyo las respuestas bueno ¿se escucha? sí bien bueno muchas gracias a todos y a todas por las exposiciones muy interesante poder intercambiar y además también creo que esta relación entre ejecutivo y legislativo específico con ustedes nos va a servir para bueno dar cuenta de situaciones específicas ambientales que nadie mejor que ustedes puede ir tomando nota y dándonos a conocer sobre distintos temas así que estaremos con los brazos abiertos para recibirlos cuando se pueda y si no lo hacemos vía Zoom o vía Skype en relación a bueno al diputado Fial perdón el senador Fial la costumbre de estar en la cabra de putas habló del acuerdo de Iscazú de Iscazú es un acuerdo realmente muy importante tiene mucho contenido es creo yo que es fundamental que rápidamente tengamos la aprobación y seamos uno de los países que integran esos 11 integrantes necesarios para que que se logre hacer efectivo así que nada estoy muy de acuerdo depende de ustedes que lo prueben ustedes porque entró por el Senado así que les solicito si es posible que lo hagan de forma inmediata porque sería muy muy interesante para nosotros poder tenerlo en relación a energías renovables bueno ustedes saben que eso depende de la Secretaría de Energía así que nosotros tenemos pleno acompañamiento vemos necesario que seguir en ese camino se ha iniciado la gestión anterior un proceso de incorporación de eólica lo vemos bien yo creo que hay que continuar hay que continuarlo sin beneficiar a nadie conocido pero hay que hay que continuarlo sin dudas así que creo que eso es bienestar hacerlo de forma rápida expedita es necesario modificar la matriz energética descarbonizar nuestra matriz energética por muchas cuestiones por preservación del planeta y también por beneficios económicos como dijimos antes llegar al 2030 cumpliendo las metas que nos hemos propuesto de acuerdo a de acuerdo a los objetivos que nos propusimos en el acuerdo París va a ser fundamental para seguir para tener competitividad para poder colocar nuestra producción bienes servicios en otras plazas para obtener las divisas necesarias para tener liderazgo para tener crédito o sea creo que es fundamental y también entiendo que uno de los temas importantes en ese objetivo en el recorrido de ese objetivo es el Estado el Estado tiene que dar el ejemplo también en ese sentido nosotros hemos conversado días pasados con el ministro de defensa para que los regimientos de las tres fuerzas tengan energía eólica puedan hacer combinación entre corriente eléctrica y eólica y creo que bueno es un sistema híbrido o es un sistema de generación también de energía alternativa con un generador pero creo que tenemos que ir en ese camino desde el ministerio también pretendemos licitar energía fotovoltaica me refería a los regimientos fotovoltaica creo que dije eólica me confundí el ministerio también tenemos intención de licitar para tener alternar con la corriente eléctrica y tener fotovoltaica también o sea solar así que me parece que es un camino a seguir tenemos que transitarlo con AINCO y responsabilidad creo que sí lo que decía el senador Dalmacio Mera es cierto la contaminación se produce sobre todo en los grandes agropecuarios urbanos también se produce en algunas zonas agropecuarias ustedes saben lo que significa la utilización del glifosato y el paquete tecnológico en la pompa húmeda y más porque producto del transgénico y el glifosato la frontera agropecuaria se extendió hasta provincias del NOA y del NEA y no es solamente la pompa húmeda ese glifosato o veneno según como quieran llamarlo contamina las napas freáticas se fumiga en la cara de los niños de las escuelas rurales se fumiga en los centros urbanos hay muertes producto de glifosato si hiciésemos un estudio de sangre de glifosato en sangre nos alarmaríamos fuertemente si hiciésemos un estudio de glifosato en nuestro plato de comida nos alarmaríamos pero eso no tiene geografía lamentablemente se hace en todos lados si se hace en la pampa húmeda llega a la ciudad de Buenos Aires al oeste de la Argentina al norte a donde no se fumiga llega a todos lados entonces la contaminación tiene esas características la degradación del ambiente tiene esas características no tiene lugar físico nuestras cuencas forestales benefician a la humanidad por el oxígeno que le damos a la humanidad pero lo que se contamina en otra parte del mundo también afecta a nuestro país por eso no se regionaliza el daño ambiental por eso el Papa Francisco habla de la casa común porque nos afecta a todos de igual manera independientemente de donde se esté degradando el ambiente la senadora Grexler hablaba en el mismo sentido de de las renovables y también quiero decirle que en cuanto al tema residuos en parques nacionales si tenemos el trabajo de la creación de un programa de residuos entre los parques nacionales y compostaje con los residuos orgánicos ustedes saben que dicho sea paso los residuos orgánicos digamos en el ámbito doméstico representan casi la mitad de los residuos entonces es una buena actitud y una buena actitud solidaria pensar en bueno en tratar de forma doméstica los residuos orgánicos y con la creación de compost fomentamos la creación de compostaje lo mismo en parques nacionales así que estamos trabajando en ese sentido no se ve la misma situación en todos los parques pero bueno también tenemos convenios con ciudades localidades cercanas a los parques en el caso de la línea es un parque nacional grande donde hay ciudades alrededor Juanito Yandes San Martín Yandes pero bueno estamos en ese sentido contemplándolo en cuanto a la senadora Jiménez preguntó sobre el parque nacional de Baritú y también habló a los pozos nosotros estamos visitando siete pozos pero tenemos como objetivo visitar catorce de esos pozos en Santa Victoria Este y después los parques nacionales nada están en funcionamiento obviamente están en funcionamiento operativo en el marco del COVID y antes del COVID estaban en funcionamiento es cierto que hay parques que les falta infraestructura pero en cuanto al recurso humano en Baritú está en proceso de asignación David Zarapúa en el Rey Eloy López y en Los Cardones está designado Gerardo Carreras en cuanto a la senadora Jiménez no, perdón la senadora Inés Blas de la provincia de Catamarca es decir cómo se eligen los municipios de acuerdo nosotros establecimos un ministerio de puertas abiertas no importa el origen político de quien gobierne cada municipio o provincia por tanto de hecho he estado con el gobernador de Corrientes hemos estado entregando insumos a Mar de Plata en comunicación con la provincia de Mendoza en el mismo sentido estamos trabajando con algunos municipios cinco municipios proyectos integrados de tratamiento introducido para cinco municipios de la provincia de Mendoza al mismo tiempo bueno estamos bueno lo hacemos de acuerdo a indicadores de contaminación poblacionales pero si hay necesidades nosotros estamos abiertos para que ustedes nos demanden y podamos trabajar en conjunto y dar soluciones así que con mucho gusto lo haremos la senadora Durango bueno habló de Portesuelos es cierto yo estuve yo no sé si fue el mes de febrero estuve en la cuenca de la río Atuel terminando por el lecho seco del mismo ustedes saben que es un problema interjuriccional y está en la Corte Suprema lo saben muy bien es cierto que ha habido una pérdida de la biodiversidad del oeste de la provincia que tiene varias décadas de historia lamentablemente es cierto que la ley 23.879 bueno establece la necesidad de un estudio de impacto ambiental sobre obras hidráulicas y en relación a Portesuelo en noviembre del año pasado bueno presentó un estudio de impacto ambiental la administración anterior la gestión anterior no se pronunció al respecto está en estudio hay cosas a revisar de ese estudio de impacto ambiental porque hay sectores que no acuerdan con algunos criterios establecidos en ese estudio de impacto ambiental así que yo como le dije en su momento al gobernador de la Pampa como le dije a la senadora Sagasti como le dije a la autoridad también ambiental de la provincia nosotros queremos y vamos a ser facilitadores del diálogo para la búsqueda de la solución no obstante creo que es importante remarcar que este problema interjurisional quizás sea la anticipación o es efectivamente la anticipación de problemas interjurisionales vecinales entre distintos estados que produce el cambio climático entonces así como hoy tenemos una tremenda sequía en el oeste de la provincia de la Pampa tenemos la cuenca del río Paraná Seco Liguazú en el mismo sentido en el mismo sentido en menor escala en Uruguay y tenemos represas en Itaipú y seis represas más en Brasil y Paraguay y Cancillería se ocupa de poder resolverlo y la verdad que estos problemas van a ser recurrentes lamentablemente no pretendo ser apocalíptico por lo contrario solamente dar una característica o caracterizar situaciones que vivimos cotidianamente y que lamentablemente producto del cambio climático esto va a seguir sucediendo el único camino a mi entender es la fraternidad la fraternidad la solidaridad entre los pueblos entre vecinos entre provincias entre ciudades y entre naciones o regiones va a ser la salida a esta situación crítica que va a llevar aparejado a poblaciones y sobre todo a los más humildes por tanto creo que lo que podamos resolver en el marco del diálogo entre La Pampa y Mendoza tenemos que hacerlo con fraternidad y solidaridad creo que ese va a ser el mejor lugar para poder dar soluciones a temas como estos nos referíamos muchas gracias ministro muchas gracias muchas gracias no por favor a ustedes la senadora Sagnun se refería a Laguna Picasso después nos comunicamos para dar mayor detalle al respecto en cuanto a la responsabilidad extendida al productor y al plástico bueno nosotros hemos creado una mesa constituida una mesa de economía circular donde hemos sentado a las distintas partes ustedes saben que en materia de economía circular vinculado a residuos sólidos urbanos o residuos industriales el eslabón principal son los cartoneros recicladores y recicladores entonces me parece que todo lo que podamos encarar si lo hacemos desde ese lugar nos aseguramos que sea un lugar que va a tener buenos resultados básicamente por una cuestión lógica son esos recicladores y recicladoras que tienen ingresos a partir de la actividad que llevan a cabo y nosotros nos disponemos siempre a trabajar en ese sentido y a poder brindar las mejores soluciones con respecto a esos temas pero tienen que hacerlo de forma local los residuos son temas locales la nación está acompañando a los municipios que están en cero o los municipios que han avanzado o que le falta un poco lo vamos a hacer con todos pero es un tema muy local que tienen que abordar cada municipio por eso nosotros establecimos esta regla es decir nosotros si solo si entregamos insumos para el reciclado para el tratamiento de residuos si tenemos por escrito un compromiso para que el consejo deliberante de esa localidad se sancione leyes vinculadas al ambiente porque los intendentes pasan pero la conciencia ambiental de los ciudadanos queda es la ley la que va a permitir a los ciudadanos concientizados que le hagan cumplir al próximo intendente lo que ya está establecido en una ordenanza municipal tanto sea que el municipio esté obligado a separar que la gastronomía municipal esté obligado a separar que la industria o el comercio separe que las escuelas separen que la comisaría separen que las instituciones municipales separen origen y otras más como el arbolado de la ciudad o el compostaje de la ciudad así que tenemos mucho por delante y creo que bueno que lo podemos tener casos de éxito de forma local si tenemos plena conciencia la senadora Zapag bueno mencionaba al respecto del fracking mire por primera vez en la historia de la cartera de ambiente senadora hemos hecho una inspección en Baca Muerta bueno tanto de los residuos de la actividad y la verdad que los residuos de la actividad son alarmantes es realmente increíble y se manejan con impunidad como con el grado de utilidades que tienen son capaces de dejar piletas de restos de hidrocarburos pasivos ambientales sin tratamiento maquinarias en desuso contaminando napas de áticas contaminando digamos el ambiente el aire la verdad que es inconcebible lo que está pasando así que esperemos que puedan tomar nada cartas en el asunto nosotros vamos a seguir en esta política de marcar lo que está mal con la elaboración de los expedientes ¿te permite una interrupción ministro? sí sí senadora el senador la crex el de Neuquén mire justamente este año presenté un pedido de informe en la Secretaría de Ambiente de la provincia del Neuquén en este sentido muchas veces el problema es la falta del ejercicio del poder de policía y hay una cierta irresponsabilidad por parte de los gobiernos que no cumplen justamente con los controles que tienen que hacer normas tenemos en materia ambiental solo con la Ley General del Ambiente que es una norma realmente muy buena que tiene una historia además porque tiene que ver con justamente la reforma de la Constitución fue la primer ley de presupuestos mínimos pero muchas veces el problema es la falta del ejercicio del poder de policía y también coincido con lo que dice de las ordenanzas pero la excepción es la regla lamentablemente ordenanzas en los municipios cantidad pero la misma cantidad de ordenanzas se vulnera con las excepciones permanentes que se dan otro de los temas por ejemplo que es muy preocupante es el cableado aéreo que todos los municipios sancionan ordenanzas para el soterramiento de los cables y hoy tenemos todos cableados aéreos ahí veo que dos senadores no se pueden conectar seguramente la falta de conectividad muchas veces tiene que ver con los defectos de los tendidos aéreos de los cables pero bueno no lo quiero interrumpir quiero solamente manifestarle que muchas veces es el gobierno o los estados locales los que fallan en el control de las normas ambientales gracias 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 senadora siguiendo con las preguntas el senador Bullrich bueno ya lo había dicho en mi introducción iniciamos el proceso establecido en la ley 27.520 que es la conformación del gabinete de cambio climático así que estamos elaborando la primera versión se está realizando la consulta de los sectores interesados así que estamos en la etapa de los puntos focales y seguimos avanzando en ese sentido a la senadora María Belén Tapia en cuanto a pesca si ambiente tiene participación en el consejo pesquero la integra Gabriela Trilla es una investigadora del Conillet que bueno que está en nuestro equipo y consideramos obviamente estamos de acuerdo con el enfoque ecosistémico y bueno creemos que así hay experiencias en Chubut recuerdo conocer una de reutilización también de economía circular el desperdicio de la pesca se hacen distintos elementos así que me parece que eso sí hay que en el marco de la economía circular hay que favorecer bueno esos proyectos de innovación esos proyectos de personas que bueno que se predisponen a poder elaborar nuevas actividades de la economía circular en cuanto a lo mencionaba el senador Rubenzo sí Pampa Azul bueno tiene esa característica mencionada se está convocando el consejo interministerial bueno se está designado los representantes para reactivarlo pero considero lo mismo hay que reactivarlo tenemos dos áreas protegidas marinas tenemos la posibilidad de estamos en este momento con parques nacionales de tener alguna infraestructura ya lo haremos a conocer si prospera para el resguardo también y la investigación científica junto a las autoridades que tienen la competencia de cuidar nuestra fauna hictícola de las 200 millas al continente así que ojalá podamos avanzar en eso sería una muy buena oportunidad para parques nacionales tener una infraestructura marina para las dos áreas protegidas que tenemos tanto en Omocura como se me fue la como ya es correcto me había olvidado el nombre en cuanto a lo que mencionaba la senadora Zagasti bueno creo que sí que es importante optimizar los recursos en este caso el agua para la actividad de vitrinícola seguramente a eso se refería pero en relación a la situación de bueno ya lo mencioné antes la cuenca río Atuel bueno insistir creo que es por el lado de la fraternidad de la solidaridad y el diálogo así que esperemos que eso pueda prosperar senadora la senadora Elía de Pérez se refería a los cinco nuevos parques nacionales y a RCU bueno con RCU ya me placeré bastante a los cinco parques nacionales bueno sí sí procuramos obviamente tener infraestructura en todos ellos hemos hecho algunas obras iniciales recientemente en en el parque nacional de la provincia del Chaco en El Penetrable y bueno procuramos también en cada uno donde no tenga infraestructura empezar a hacerlo queremos también incorporar algunos aspectos interactivos también para los visitantes ya estamos trabajando en ese sentido al mismo tiempo obviamente que la actividad ordinaria que llevan a cabo la vasta actividad que llevan a cabo en los guardaparques de preservación de concientización de cuidado de cuidado de especies de protección de especies en peligro como ya huerté en distintos parques así que en cuanto a a Conquija bueno sí es un parque que digamos viene de un área protegida que se llamaba Los Alisos como usted sabe que tenía 15.000 hectáreas ahora se agranda a 70.000 hectáreas Cierro de los Pantanos sería el otro parque nacional nuevo que también es una ampliación de lo que se conocía como el parque Otamendi y bueno dentro de esos cinco parques nuevos hay dos áreas marinas que no tienen infraestructura es una delimitación que lo vemos también importante y bueno tanto Parque Nacional Liberá como Tras la Sierra los dos serían los parques nacionales nuevos los dos nuevos parques nacionales serían esos dos y en relación a la senadora Dure sí los ODS son una guía para todos los países que integramos la organización de Naciones Unidas yo creo que adherimos a los 17 obviamente no hay adiciones parciales pero creo que que esta situación de de pandemia de COVID nos tiene que llamar a a profundas reflexiones reflexiones dentro de de a ver me parece que estamos yo en bueno insistir no quiero ser apocalíptico pero de verdad hay situaciones complejas que estamos viviendo es urgente que revisemos muchas de ellas es urgente que podamos destrabar leyes que podrían tener aprobación inmediato sinceramente yo creo que que bueno que nosotros tenemos por ejemplo una una cuenca forestal grandísima de las más importantes del continente y beneficiamos a la humanidad porque brindamos oxígeno a la humanidad y también es cierto que hay personas que que están en tensión en los alrededores de esas cuencas forestales están en tensión si son parte de la deforestación de personas que van y especulan con el trabajo negro y muy poco y muy mal pago para los habitantes de la zona en el marco de la especulación y la voracidad y la depredación y al mismo tiempo también esas personas tienen que tener una buena calidad de vida entonces claramente que hay cuestiones que se cruzan entonces ahí yo me remonto a lo de ese uno dos el tres fin de la pobreza combatir el hambre la salud pero lo que no podemos hacer es hacernos los distraídos con lo sostenible con la preservación de nuestro planeta con entregarle a las próximas generaciones un un ambiente sostenible que puedan seguir viviendo y asistiendo a la diversidad que puedan ver las especies que puedan tener navegar en ríos que puedan dañarse en ríos en arroyos y la verdad que lo que estamos haciendo hasta ahora va en contra de todo eso entonces yo creo que necesitamos sin lugar a dudas poner en discusión un nuevo paradigma un nuevo orden socioecológico obviamente donde la calidad de vida esté en el centro pero en armonía con los bienes naturales yo creo que después de esta pandemia podemos tenemos la oportunidad después de esta pandemia tenemos la oportunidad de volver mejores todos esto es una frase para la sociedad no tiene posición política tenemos la oportunidad de volver mejores y yo creo que lo que hoy asistimos lo que hoy vemos donde hay cielos más limpios donde hay ríos que se ven mejor con menos grado de contaminación vemos fauna silvestre en las ciudades donde antes no veíamos y eso es una foto no es la recuperación del ambiente pero que esa foto nos sirva para que el día después no volvamos a cometer los mismos errores para eso necesitamos sembrar conciencia ecológica conciencia ambiental y volver mejores pensar en las prácticas domésticas pensar también en los métodos productivos muchas gracias a los senadores y senadoras gracias señor ministro si a usted le parece hay una pregunta que quiere hacer la senadora tapia que tenía una duda si tiene un minuto más ministro si como no si ministro me había quedado pendiente no se por ahí capaz que le pasó yo le había preguntado también respecto a los residuos sólidos urbanos y de la importancia de una ley de protección de expuestos mínimos para protección de humedales respecto de la opinión de su cartera yo también que el senador por salta quería hacer uso de la palabra ¿por qué no le nombré a la senadora tapia? no me olvidé sí, así es gracias no tenía la mano el senador levy levy sí levy presidente gracias presidenta gracias señor ministro por haber venido y ser tan explícito con toda su exposición yo quería agregar no podía ingresar porque tenía un sistema que no estaba en inglés y no me figuraba ni siquiera el micrófono así que bueno reforzar lo que presentó también la senadora Nora Jiménez también de la provincia de Salta felicitarlo por la decisión de hacer estos siete pozos de agua en nuestro chaco salteño una situación muy fea la verdad vergonzosa que tuvimos este año con 25 niños que murieron por desnutrición y también por el tema de falta de agua potable preguntarle al ministro si en el proceso licitatorio se ha tenido en cuenta a las muchas empresas petroleras empresas que están en la zona están a 100 kilómetros 150 kilómetros en Tartagal Moscón y Aguaray son grandes profesionales en la perforación en el norte nosotros en nuestra cuenca perforamos 5.000 a 6.000 metros de profundidad y estos pozos de agua ninguno supera los 250 metros sería muy interesante para toda la mano de obra que quedó desocupada de YPF del año 93 que lo tengan en cuenta para estos siete pozos y los 14 pozos de agua tienen pensado futuro y otro tema que tenemos que bueno se habla mucho de la deforestación pero tenemos que corregir la ley de reforestación un proceso que empezamos en el norte salteño se hizo un fideicomiso este fideicomiso se hizo 100 hectáreas de reforestación el Estado Nacional pagó se volvió a hacer al año siguiente otras 100 hectáreas se la pagaron y el tercer hectárea de 100 hectáreas el tercer proceso no fueron pagados porque la ley dice que no se puede reforestar sobre monte nativo y la zona del norte es una zona tropical que es todo monte nativo no hay ninguna posibilidad que se haga una reforestación como en los bañados de Liberá o en la zona de corriente así que creo que debería contemplarse el tema de reforestación en zonas que tienen monte desgastado degradado o ver si se pueden implantar especie nativa y demás creo que si vamos a ver todas las zonas que se desmontan se desforestan también deberíamos apoyar fuertemente la reforestación que creo que por ahí la otra pata de la mesa que no se tiene en cuenta así que esos dos temas si se tienen en cuenta a empresas locales hay cooperativa de hermanos originarios que tienen capacidad de obra de perforación y también bueno los ex-tefianos que tienen equipo de perforación en la región esos dos temas gracias ministro gracias gracias senador con respecto ministro discúlpeme así puede responder y ya cerramos la senadora Yanni acaba de volver a conectarse pobre y tenía una última pregunta que no había podido terminar de formular si no le molesta señora senadora Yanni tome la palabra si con esta ya cerramos abusando de su gentileza señora presidenta señor ministro concretamente la pregunta cuando se me cortó la conexión tiene que ver como también guía de un parque nacional que sigo siéndolo del parque nacional los glaciares y me enorgullece escuchar a varios de mis colegas hablar de los parques nacionales la importancia y la relevancia en nuestra provincia de Santa Cruz tenemos siete usted sabe querido ministro que muchos de ellos son muy visitados a lo largo del tiempo y del año muchos de las comunidades aledañas vivimos en función de estos recursos naturales y de la posibilidad de conservarlos y disfrutarlos en varias reuniones sobre todo con los prestadores de servicios turísticos nos preguntamos cómo vamos a volver el día después cómo vamos a retomar la actividad en los parques nacionales con esto que la pandemia nos está enseñando minuto a minuto y cómo vamos a poder seguir administrando esta posibilidad de conservar y de disfrutar muchas gracias gracias ahora sí señor ministro respondiéndole a la senadora Tapia presidenta en relación a un presupuesto mínimo de protección de humedales lo veo bien podríamos articular desde el COFEMA una reunión incluso con la comisión para avanzar legislativamente y bueno al mismo tiempo obviamente que existen en el ministerio los programas de protección de los humedales así que tendríamos que avanzar en esa perspectiva lo veo muy bien a disposición para avanzar en ese sentido perfecto alguna respuesta para los demás senadores ministro de la senadora Guiliani no sé si se escuchó lo que ella expresó si 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 bueno aprovecho para saludar a las senadoras bueno no sé yo creo que yo me referí no noté no pueden notar ninguna pregunta pero tengo tiempo así que si quieren no sé senadora Guiliani si usted había escuchado porque se había expresado el ministro acerca de los parques nacionales hubieron varios senadores que preguntaron al respecto si usted quiere hacer una pregunta puntual si no ya vamos cerrando no no por ahí pido perdón si fui reiterativa porque tuve problemas de conexión simplemente esto no la inquietud de los parques que hay comunidades que brindan servicios turísticos poder trabajar en conjunto para pensar el día después como volver al disfrute y a la protección de nuestros recursos naturales teniendo en cuenta estos servicios que se prestan en los parques nacionales simplemente eso gracias gracias senadora con respecto a las empresas que van a participar en la licitación de la perforación si ya está licitado senador ya están las subjudicaciones no tengo un presidente en este momento se presentaron dos empresas no recuerdo el nombre pero les detallo la información por escrito sin problema aprovecho para decirle a la presidenta que bueno a fin de la semana que viene tendrán las respuestas correspondientes a las casi 100 que hicieron así que bueno al margen las licitaciones son públicas por lo tanto la información está a conocer no la recuerdo en este momento perfecto si quieren me la están talliendo no se preocupe ministro si lo manda usted por escrito quedó claro que forma parte de su gestión así que y no va a ser la última vez que podamos conversar con usted y con todo su equipo así que gracias por la disponibilidad de tiempo y disculpas a todos los senadores y a usted también ministro la verdad que la conectividad es difícil varios de nuestros compañeros tenían un viento tremendo en el sur que les hizo difícil también poder conectarse y poder comunicarnos con la fluidez que lo haríamos personalmente pero creo que estuvieron los temas la verdad que hemos dado un pantallazo a todos los temas la agenda es vastísima y muchísimo que podemos trabajar con el equipo del ejecutivo y así nos predisponemos desde esta comisión señor ministro la verdad que tenemos proyectos de todos los temas que hemos hablado hoy así que seguramente mucho trabajo previo de muchos de los senadores que venimos trabajando en estos temas hace tiempo y vamos a poder contribuir si así lo permite este trabajo de construcción transversal como usted bien decía poder hacerlo en conjunto con ustedes la verdad es que yo anoté en principio algunas agendas que usted mismo consideró que eran legislativas como la educación ambiental la ley de envases habló de una modificación a la ley de bosques recientemente con la respuesta a la senadora Tapia también una agenda legislativa respecto de humedales el acuerdo de Escazú así que ya algunos temas que usted mismo tiene en su agenda de relación con el Congreso que nos viene bien saber la inquietud del Ejecutivo como usted decía el rumbo está claro muy claro lo que hay que tener es coraje para empezar a dar los pasos en ese rumbo en el país que nos toca los pasos van a ser pequeños pero tienen que ser con ese rumbo no nos podemos equivocar también todos coincidimos en que no hay tiempo para más y requiere el compromiso de toda la clase política de todos los gobiernos y en este caso de nuestro Senado solo para contarle y usted lo debe saber perfectamente justamente el senador Mera hacía referencia a los centros urbanos y este año tuvimos un episodio que fue importante que la ciudad de Buenos Aires forma parte del C40 que es la red de grandes ciudades que trabajan en contra del cambio climático y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en representación de la ciudad ocupa la vicepresidencia de esa red en pos de lo que usted decía ministro de cumplir con los objetivos al 2030 contra el cambio climático y nuestro compromiso como país en el acuerdo de París así que creo que el compromiso claramente de la dirigencia política usted la va a encontrar y vamos a poder trabajar en conjunto en ese sentido así que gracias por su tiempo y como esto no se termina el contacto es fluido seguramente si a usted le parece podremos invitar a algunos de su equipo a conversar sobre estos temas específicos a lo largo del desarrollo de la comisión de este año a disposición claramente bueno gracias a todos los saludos ministros los despedimos y compañeros buen fin de semana a todos nos vemos el lunes en salud gracias gracias chau chau y seguimos transmitiendo en vivo por senado tv aquí desde el control del canal oficial del senado acaba de finalizar la reunión remota de la comisión de medio ambiente de la cámara alta quedó conformada en un principio la comisión de medio ambiente la presidencia va a estar ocupada por la senadora nacional por el PRO Gladys González la vicepresidencia también por el senador Rodas y de esta manera los senadores comenzaron a dialogar y a trazar la agenda parlamentaria la agenda legislativa entre esos temas se habló muchísimo sobre las políticas en este momento llevadas adelante por el gobierno nacional que tienen que ver con el medio ambiente en este contexto de pandemia por el coronavirus luego como habíamos anunciado a las 16 horas los integrantes de la comisión de medio ambiente dialogaron con el ministro de ambiente de la nación Juan Cabandié le hicieron aproximadamente 100 preguntas y abordaron todos los temas que pudieron alcanzar como por ejemplo lo que está sucediendo con la ley de bosques el ministro Cabandié anunció que pensaba en modificar esta ley que fue sancionada en el año 2007 por el Congreso Nacional y es una ley que debería tener alguna modificación porque justamente se trata de la deforestación de los bosques nativos que está prohibido pero esto trae severas consecuencias para el medio ambiente por ejemplo en los países vecinos y esto lo dijo el ministro Cabandié como es el país de Brasil hay muchísima deforestación y esto trae consecuencias para el planeta y también en principio para toda la región y además para todo el planeta recordemos el año pasado el incendio en el Amazonas con todo lo que eso causó tanto para la vida para la flora también para la fauna y todos los problemas medioambientales que causa incluso las cenizas hasta han llegado al norte argentino en ese momento bueno por ejemplo también la senadora Ayani de la provincia de Santa Cruz preguntó sobre lo que está ocurriendo con los parques nacionales es un tema que además fueron abordados por otros senadores de integrantes de la comisión habló sobre los servicios turísticos quiso saber qué va a ocurrir con esto una vez que concluya la cuarentena por el COVID-19 cómo se va a reactivar la actividad porque la actividad económica está íntimamente ligada al medioambiente y recordemos que la provincia de Santa Cruz cuenta con siete parques nacionales que son muy visitados todo el año y así fue respondiendo las distintas preguntas el ministro Cabandíe por ejemplo habló sobre la cuenca del río Colorado una pregunta que le realizó la senadora Sagasti vicepresenta del bloque del frente de todos en relación a la actividad vitivinícola también otra cuestión que el jefe del bloque del frente de todos el senador Mayanz preguntó sobre la encíclica del Papa Francisco que fue publicada en el año 2015 que se denomina laudato si esta encíclica habla sobre el cambio climático sobre el medioambiente es una guía para toda la humanidad y tomó ese tema el senador Mayanz al recordar que el 22 de abril fue el día del planeta el día de la tierra y de esta manera el Papa se volvió a referir a la cuestión del medioambiente y al cuidado de toda la humanidad también todos estos temas fueron mencionados el día de hoy en la reunión remota que mantuvo la comisión de medioambiente del senado con el ministro Cabandier les recuerdo que en horas de la mañana también fue constituida la comisión de economías regionales y pymes allí quedó nombrada como presidenta la senadora Nora Jiménez de la provincia de Salta una comisión donde también se abordó el tema de justamente economías regionales relacionadas a los desmontes y te comento que además ya está fijada para la semana que viene la agenda legislativa una agenda muy concurrida porque el lunes por ejemplo a las 11 horas está prevista la reunión conjunta de las comisiones de salud presupuesto y hacienda y también luego va a continuar la comisión de salud todas las reuniones en forma remota que es la modalidad que tiene el Congreso de la Nación para continuar con la actividad legislativa lo que se va a tratar es un proyecto que tuvo sanción este miércoles pasado de la Cámara de Diputados que tiene que ver con el programa de protección de personal de salud que se denomina ley silvio por el primer enfermero que falleció trabajando luchando contra el coronavirus también luego el martes va a realizarse otra reunión por videoconferencia a las 11 horas que tiene que ver con la comisión de presupuesto y hacienda trabajo y previsión sociales una reunión conjunta donde se va a debatir el proyecto que también viene con sanción de la Cámara de Diputados que establece beneficios especiales al personal de salud fuerzas armadas de seguridad y otros también ante la pandemia COVID-19 el jueves va a ser el día más importante de la semana que viene como te decía recién estos temas que van a ser abordados por plenarios de comisiones van a ser debatidos en una sesión remota de la Cámara de Senadores la segunda sesión remota de la historia del Parlamento Nacional estos han sido todos los temas del día de hoy muchísimas gracias por habernos acompañado quedate en la pantalla de Senado TV de la Cámara de la Cámara